Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Najika Elum. Ya que regresó a la monetización, recuerda que ahora también puedes apoyar el canal no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 20 El señor Rairons había sido un hombre muy malo, un hombre enfermo. Sherry supuso que lo había sabido en cierto modo todo el tiempo, pero el hecho de ver su cámara secreta de tortura como el taller de algún científico loco lo confirmó. El lugar era asqueroso. Repleto de huesos de botellas y con un olor incluso peor que el de los zombies. Quizá por todos esos motivos, ver aquel bulto en el suelo, la silueta de un cuerpo incompleto bajo una tela empapada de sangre no le inquietó ni la mitad de lo que Claire se esperaba. Sherry se quedó mirando al bulto, preguntándose qué había sucedido exactamente. Vamos cariño, tenemos que continuar, instó Claire. En tono de alegría forzada en su voz le indicó a Sherry que el cuerpo del señor Irons había sufrido grandes destrozos. Lo único que Claire le había contado era que el señor Irons lo había atacado y que luego algo había atacado al señor Irons. Y que existía la posibilidad de llegar a un lugar seguro si bajaban por aquel sitio. Sherry se había sentido tan aliviada al ver a Claire sana y salva que ni se había molestado en hacerle preguntas. No es un bulto lo bastante grande para que quepa una persona entera ahí debajo. ¿Se lo habría comido en parte? ¿O la habrán descortizado? ¿Sherry? Vámonos, ¿de acuerdo? Claire apoyó una mano en su hombro y estiró con suavidad a ella para alejarla de lo que quedaba del jefe de policía. Sherry dijo que la llevara hacia un agujero negro que se abría en una de las esquinas y decidió que dejaría las preguntas que tenía en la cabeza para más adelante. Pensó en decirle a Claire que no le importaba que Irons estuviera muerto, pero no pesaría parecer maleducada o irrespetuosa. Además, Claire solo quería protegerla y a Sherry no le importaba en absoluto que lo hiciera. Claire bajó por la escalera en primer lugar y después de un instante la llamó para decirle que el lugar era seguro y que podía bajar. Sherry apoyó los pies con cuidado en los oxidados peldaños de metal sintiéndose realmente feliz por primera vez desde hacía muchos días. Al menos, estaban haciendo algo. Estaban saliendo de la comisaría y dirigiéndose hacia una ruta de escape. Pasar a lo que pasase se sentía muy bien. Claire la ayudó a bajar los dos últimos peldaños levantándola y dejándola luego en el suelo. Sherry se dio la vuelta y miró alrededor y abrió los ojos de par en par. Vaya, fue lo único que dijo. Y la palabra se alejó en un susurro a través de las sombras, de donde regresó como un eco después de rebotar en la superficie de las extrañas paredes. Sí, dijo Claire. Vamos. Claire comenzó a caminar y sus botas provocaron ecos metálicos mientras Sherry las seguía de cerca. Sin dejar de mirar alrededor con asombro, era idéntico al escondite de uno de los tipos malos que aparecía en alguna de las películas espías que había visto. Una especie de pasillo industrial en el interior de una montaña o algo así. Estaban en una pasarela metálica rodeada de barandillas y una sucia luz verde se filtraba a través de la rejilla del suelo procedente de algún lugar que no podían ver. Aunque la pared a la derecha era de ladrillo, la de la izquierda era de roca natural, como la de una cueva. Divisó unas enormes columnas de piedra que se alejaban hacia la oscuridad hasta desaparecer, manchadas también por la misma luz verdosa y fantasmal. Sherry pronunció la nariz por el mal olor. Por muy interesante que fuera el sitio, apestaba podrido. Tampoco le gustaba el modo en que los ruidos recorrían aquel espacio frío haciendo que todo pareciera hueco. —¿Tú qué crees que es este lugar? —preguntó en voz baja. —Claire me neó la cabeza. —No estoy segura. Por el olor y su localización yo diría que estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales. Sherry sintió contenta de saberlo, y se sintió aún más contenta cuando vio la salida un poco más adelante, justo delante de ellas. El pasillo no era muy largo. Giraba a la izquierda hasta llegar a otra escalera al final, una que subía. Cuando llegaron a ella, Claire se detuvo con aspecto dubitativo. Miró hacia arriba, hacia la apertura, y luego hacia la cueva oscura y vacía. —Yo debería de subir en primer lugar. ¿Qué te parece si subes detrás de mí? Pero te quedas en la escalera mientras yo compruebo que no hay peligro. Sherry se sintió aliviada. Había temido por un segundo que Claire le dijera que se quedara allá abajo ahí que la esperaba. Como había hecho antes. —Ni hablar. Este sitio es oscuro. Apesta y me da miedo. Si hubiera un monstruo, seguro que estaría por aquí. Claire subió con facilidad por los peldaños, y Sherry le siguió hasta que salió por el agujero. Luego se quedó agarrando con fuerza los fríos barrotes de metal. Solo tuvo que esperar unos cuantos segundos antes de que los brazos de Claire aparecieran para ayudarla a salir. Estaban de nuevo en terreno firme, en un corto sendero de cemento que parecía luminoso y limpio comparado con la pasarela de la cueva. Sherry supuso que todavía estaban en la planta de residuos, aunque el olor no era tan desagradable. Pero a la izquierda del sendero vieron un río inmóvil de aguas residuales, de unos 30 centímetros de profundidad y de un metro y medio o poco más de ancho. El agua fangosa podía correr en cualquiera de los dos sentidos. Hacía un túnel bajo y redondo o hacia una gran puerta de metal cerrada en ese momento. Por encima de ellos vieron una gran galería, pero Sherry no vio ninguna escalera. Lo que significa que... ¡Ugh! ¡Qué asco! ¿Tenemos que hacerlo? Preguntó a Claire. Claire lanzó un profundo suspiro. Me temo que sí. Pero míralo por el lado bueno. Ningún monstruo en sus cabales nos seguiría a través de esa porquería, ¿o sí? Sherry sonrió. No había sido un comentario demasiado divertido, pero apreciaba lo que Claire estaba intentando hacer. Era lo mismo que le había impulsado a tapar el cuerpo de Irons, o a decirle que sus padres probablemente estarían a salvo en algún lugar. Está intentando protegerme de lo realmente mal que está la situación. A Sherry le gustaba aquello. Tanto que ya estaba temiendo el momento en que Claire tuviera que marcharse de forma definitiva. Al final terminaría haciéndolo. Tenía una vida en alguna otra ciudad, con sus propios amigos y familiares, y en cuanto salieran de Raccoon City, volvería a su lugar de origen y Sherry se quedaría sola de nuevo. Incluso si sus padres estaban sanos y salvos, estaría sola otra vez. Y aunque ella deseaba muchísimo que estuvieran bien, no deseaba tener que separarse de Claire. Solo tenía 12 años, pero ya sabía desde hacía un par de ellos que su familia era diferente a la mayoría de los demás. Los demás compañeros de la escuela tenían padres que pasaban tiempo con ellos. Daban fiestas de cumpleaños y salían de viaje. Además de que tenían hermanos y hermanas, e incluso mascotas. Ella nunca había tenido nada que se pareciera a todo aquello. Sabía que su padre y su madre la querían, que la amaban. Pero a veces sentía que sin importar lo buena, lo tranquila o lo autosuficiente que fuera, ella les estorbaba. —¿Estás preparada? La voz suave y tranquila de Claire la hizo regresar de nuevo a la situación y le recordó que tenía que estar más alerta. Sherry se limitó a sentir y Claire se metió en el agua oscura y sucia para luego darse la vuelta y ayudarla a bajar. El agua estaba fría y creciente, y le llegaba hasta las rodillas. Era algo asqueroso, pero no completamente repugnante. Claire le indicó con una seña de su pistola la puerta de metal situada a la izquierda, con aspecto de estar tan asqueada como ella. —Parece que vamos a tener que… Un fuerte ruido en la galería la interrumpió, y ambas levantaron la vista. Sherry se acercó instintivamente a Claire cuando el ruido se produjo de nuevo. Parecían pasos, pero eran demasiado lentos, hacían demasiado ruido para que fuera algo normal, y Sherry vio a un hombre con un largo abrigo. Sintió que se le secaba la boca por el miedo. Era una persona gigantesca, de más de dos metros de altura, y su cráneo desnudo brichaba con el mismo color blanquecino y enfermizo que la tripa de un pescado muerto. No podía verlo con claridad debido al ángulo en que se encontraba, pero lo que vio fue más que suficiente. Pudo sentir que era algo malo, que había algo muy malo y extraño en él. Aquella sensación irradiaba de él como si fuera una enfermedad. ¿Claire? Dijo con voz aguda y temblorosa que se convirtió en un gemido cuando aquel ser comenzó a andar de nuevo y a girarse hacia ellas de forma lenta. Muy lenta. Sherry no quería ver su cara. No quería verle la cara a un hombre que era capaz de atemorizarla tanto con el simple hecho de caminar. Claire la agarró por una mano y las dos comenzaron a correr, chapoteando a través del agua espesa en dirección a la puerta. Sherry se concentró en no caerse y al mismo tiempo en rezar para que la puerta se abriera. Que no esté cerrada, por favor. Dijo. También se concentró en no mirar hacia atrás. No quería ver lo que el gigante, el hombre malvado estaba haciendo. La puerta estaba cerca, pero le pareció que tardaba en una eternidad. Y que cada segundo se alargaba mientras luchaban contra la resistencia que ofrecía el agua fría y aceitosa. Te astraviaron hasta llegar a la compuerta y Claire encontró el botín. Un botón en mitad de un ataque de pánico que hizo que Sherry tuviera aún más miedo. La puerta se abrió por la mitad y una parte se deslizó hacia arriba mientras la otra se hundía bajo las olas que ellas crearon. Sherry no miró atrás. Pero Claire sí lo hizo. Fuera lo que fuera lo que vio, la hizo saltar al otro lado de la puerta tirando de Sherry tras de sí hacia el largo y oscuro túnel que se abría más allá de la puerta. Claire comenzó a buscar el botón y lo apretó manoteando en cuanto pasaron el umbral. La puerta se cerró, dejándolas en la oscuridad coteante. —No te muevas y quédate en silencio —susurró Claire. Gracias a una difusa claridad procedente de algún lugar por encima de ellas, Sherry pudo ver que Claire mantenía la pistola que empuñaba por delante de ella, apuntando hacia la densa oscuridad del resto del túnel por si aparecía alguna nueva amenaza. Sherry la obedeció con el corazón palpitante mientras se preguntaba a quién o qué era aquel hombre. Era obvio que se trataba del hombre sobre el que Claire le había preguntado antes, pero aún así, ¿qué era? La gente no crecía tanto y Claire también se había sentido aterrada. Clink. Un ruido metálico y apagado en la pared que estaba a su espalda. Y Sherry sintió de repente que el agua comenzaba a correr alrededor de sus pies, una súbita corriente que empezó a tirar de sus tobillos, que le hizo perder el equilibrio. Y la hizo tropezar y caer de cara en la fría asquerosa agua cuando la corriente se hizo aún más fuerte. Y tiró de ella hacia atrás. Sherry extendió la mano en un intento por agarrarse de algo o a cualquier cosa, mientras sentía que el resbaladizo suelo de piedra corría bajo sus dedos y las rugientes aguas la alejaban y la separaban de Claire. No podía respirar. Sherry batalió con frenesí retorciendo su cuerpo con los ojos picándole por la agua sucia. Y logró inspirar una bocanada de aire cuando su cabeza salió por fin a la superficie. En ese momento se dio cuenta de que estaba en un túnel, un conducto negro como la noche que apenas medía un poco más que los conductos de ventilación de la comisaría. El bloso flujo de agua la arrastraba a Sherry y logró seguir respirando el asqueroso aire a bocanadas cada vez que podía pasar a la velocidad. Se obligó a sí misma a no luchar contra el tremendo poder del líquido turbulento y ciciante. El túnel tenía que acabar en algún lugar, y fuera donde fuera, ella tenía que estar preparada para comenzar a correr si era necesario. Por favor, Claire, no me abandones. Estaba perdida, ciega y sorda, y se deslizaba a través de la oscuridad, cada vez más y más lejos de la única persona que podía protegerla de las criaturas de pesadilla que se habían apoderado de Raccoon City. Annette ya no tenía dudas sobre su marido. Si sobre su marido había salido o no de los niveles de laboratorio. Lo había hecho. No solo la mitad de las entradas del lugar estaban abiertas, sino que además las valles que rodeaban la fábrica habían sido destrozadas. Para colmo, los túneles del alcantarillado, esos túneles que deberían haber estado prácticamente vacíos, en realidad estaban repletos de humanos infectados que sin duda debían proceder del exterior. A pesar de lo avanzado de su deterioro celular, había tenido que abatir a cinco disparos, a varios de ellos para abrirse paso a través del tranvía eléctrico hasta el centro de operaciones del sistema del alcantarillado. Después de lo que le parecía una eternidad de evadear a través de las aguas oscuras, a medio depurar del laberinto, llegó hasta la plataforma que buscaba. Subió hasta el túnel del cemento mirando con temor la puerta cerrada, que estaba a unos cuantos metros de ella, cerrada y sin daños aparentes. Era una buena señal. Pero, ¿y si había pasado por allí antes de perder todo rastro de inteligencia humana? Antes de que se hubiera convertido en un animal violento y sin capacidad de razonar? Es posible que incluso en aquel momento retuviera algo parecido a la memoria. La verdad es que no tenía ni idea de si aquello era posible. Ninguno de los dos había probado el virus G en los humanos todavía. ¿Y si ha pasado por aquí? Se preguntó. ¿Y si ha logrado llegar a la comisaría? No podía, no consideraría siquiera esa posibilidad. Si tenía en cuenta todo lo que sabía sobre los progresivos cambios quimiofísicos, lo que él sería capaz de hacer si el virus actuaba como se suponía que debía actuar, la idea de que llegara a ponerse en contacto con la población no infectada, bueno, era impensable. La comisaría está a salvo, pensó con firmeza. Irons será un estúpido incompetente, pero los policías bajo su mando no lo son. Donde quiera que esté William, no puede haber pasado sus barreras. No podía permitirse el lujo de pensar en otra cosa. Sherry estaba allí. Se había hecho lo que se suponía que debía hacer y le había obedecido. Además de ser carne de su carne y sangre de su sangre, lo que ya era razón más que suficiente para preocuparse por ella, se recordó a sí misma, Sherry tenía un papel muy importante en sus planes de futuro. Annette se apoyó contra una fría y húmeda pared. Sabía que se le acababa el tiempo, pero fue incapaz de seguir dando ni un paso más sin descansar por un momento. Había confiado tanto en su instinto territorial inscrito en los genes para mantenerlos cerca del laboratorio. Había estado tan segura de que lo encontraría, de que su aroma a persona viva lo traería. Pero estaba casi al final de la zona de contención y todo lo que había encontrado era una docena de sitios por donde podía haber escapado. Y los Umbrella llegaron de nuevo dentro de poco tiempo. Tengo que regresar y activar el sistema de autodestrucción antes de que puedan detenerme. William merecía descansar en paz. Pero además el hecho de destruir a la criatura de antaño había sido su marido, erradicaría cualquiera de sus dudas sobre el éxito de su objetivo. ¿Qué ocurriría si hacía volar por los aires el laboratorio y después descubría Umbrella que esos bastardos lo habían capturado? Todos sus esfuerzos, todo su trabajo, todo para nada. Annette cerró los ojos, deseando que existiera un modo más fácil de tomar la decisión que debía tomar. La verdad era que la muerte de William no era un hecho tan crucial como librarse por completo del laboratorio. Y además existían muchas posibilidades de que no lo encontraran, de que ni siquiera fueran capaces de darse cuenta de su transformación. Y tampoco es que tenga muchas más opciones. No está aquí y no tengo ni idea de dónde está. Se alejó de la pared con un ligero empujón de las calderas y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. Comprobaría los últimos túneles que quedaban. Echaría una ojeada a la sala de conferencias para saber si había sufrido muchos daños y después regresaría. Regresaría y acabaría con lo que Umbrella había comenzado. Annette empujó la puerta para abrirla. Oyó el sonido de pasos que razonaban por el pasillo procedentes de algún punto situado en un punto más adelante. El pasillo tenía forma de T, y los sonidos eran confusos mezclándose entre sí por lo que era imposible saber exactamente de dónde procedía. Sin embargo, de lo que estaba segura era de que se trataba de los pasos seguros y decididos de un humano que no había sido infectado. Quizás eran más de uno, lo que solo podía significar una cosa. ¿Umbrella? Por fin habían vuelto. Una rabia feroz recorrió todo su cuerpo e hizo que sus manos comenzaran a temblar mientras sus labios detenzaban, dejando al descubierto sus dientes apretados. Tenían que ser ellos, tenían que tratarse de uno de esos espías asesinos. Aparte de Irons, y de unos cuantos funcionarios del ayuntamiento, solo la gente de Umbrella sabía que aquellos túneles todavía estaban en uso y que llevaban a los laboratorios subterráneos. La posibilidad de que se tratara de algún inocente superviviente de la catástrofe ni siquiera se le pasó por la cabeza como tampoco se le ocurrió la idea de huir. Levantó su arma y esperó que el cabrón asesino e inmiscricorde apareciera. Una silueta apareció antes la vista. Una mujer vestida de rojo y a Ned disparó. Pero estaba temblando. Abuchando en su interior y el disparo salió desviado por arriba. Rebotó en la pared del cemento con un zumbido agudo. La mujer también llevaba un arma. Una pistola que alzó y con la que empezó a apuntar. Y a Ned disparó de nuevo. Pero de repente apareció otra figura. Una silueta borrosa que cruzó el aire y se puso delante de la mujer derribándola con la fuerza del impulso de un salto. Todo a la vez. A Ned oyó un grito de dolor. Un grito de hombre. Y sintió una oleada de rugiente triunfo. Le di. Le he dado. Pero tal vez había más. Y no le había acertado a la mujer. Ellos eran asesinos entrenados. A Ned se dio la vuelta y echó a correr. Su sucia bata de laboratorio hundió y sus zapatos húmedos repiquetearon contra el suelo. Tenía que regresar a toda prisa al laboratorio. Se le había acabado el tiempo. Capítulo 21 Leon se detuvo un momento para ajustarse la correa al hombro. Así que Aida siguió caminando hasta adelantarlo. Reflexionando sobre los sorprendentes despejados que habían estado los primeros túneles. No le faltaba la memoria. El pasillo por el que caminaban llevaba directamente a la sala de operaciones del tratamiento de aguas residuales. Pasada la sala se encontraba el tranvía eléctrico que llevaba a la fábrica y después el ascensor que subía a la superficie. Sin duda la situación se tomaría o se tornaría más peligrosa a medida que se acercaran a los laboratorios. Pero el avance había estado libre de problemas hasta aquel momento. Así que se sentía optimista. Leon se había quedado incómodamente tranquilo después de que habían sido abiertos los pasos a las alcantarillas. Y solo había hablado cuando había sido estrictamente necesario. Ten cuidado donde pisas. Espera un momento. ¿Hacia dónde crees que deberíamos ir? Eida no creía que ni siquiera se hubiera dado cuenta de las barreras defensivas que habían levantado. Pero ella ya era capaz de darse cuenta de lo que pensaba. El agente Kennedy era un tipo valiente. Poesía más cerebro que la media. Pero un tirador excelente también lo era. No sabía una mierda acerca de las mujeres. Cuando ella la había revelado o reventado el intento de tranquilizarla, se había quedado confundido y dolido. Y ahora él no sabía cómo comportarse con normalidad con ella. Así que había preferido retirarse antes de arriesgarse a que lo rechazaran otra vez. Es lo mejor, de verdad. No tiene sentido que lo maneje cuando no es necesario. Y me ahorra el esfuerzo de alabar su ego. Llegó a una intersección del vacío pasillo pensando cuál sería el mejor lugar para separarse de su escolta. Cuando vio a la mujer, justo en el momento que esta le disparaba. Ada sintió unos cuantos trozos de cemento caer sobre sus hombros desnudos mientras alzaba su vereta. Y toda una serie fugaz de emociones pasaron por su mente en el instante que tardó en reaccionar. Comprendió que no le daría tiempo a responder el fuego de la mujer y que el siguiente disparo la mataría. Y sintió una emoción de mezcla, rabia, frustración contra sí misma por ser tan estúpida. Y por un último, un reconocimiento de no haber podido ver a esa mujer. Birking Oyó el estampido del segundo disparo. Y algo la golpeó. Apartándola a un lado y haciéndola caer al frío suelo mientras Leon gritaba por el dolor y la sorpresa. Su gran cuerpo tibio cayó sobre ella. Ada inspiró profunda y lentamente mientras comprendía lo que había ocurrido. Al mismo tiempo que Leon rodeaba para echarse a un lado y quitarse de encima de ella, se incorporó hasta sentarse y vio que se agarraba el brazo. Olló unos pasos apresurados a la vez que la respiración dolorida y entrecortada de Leon se hacía presente. ¡Ay, demonios! Leon había recibido un balazo para salvarla. Ada se incorporó a trompicones y se inclinó sobre él. ¡Leon! Él levantó la vista hacia ella, con la mandíbula apretada por el dolor. La sangre emanaba a través de los dedos de la mano que tenía apretada sobre la herida en el hombro izquierdo. ¡Ah! ¡Estoy bien! Logró decir con un jadeo. Aunque su cara estaba pálida por completo y tenía los ojos enturbiados por el dolor, pensó que él tenía razón. Sin duda le dolía muchísimo, pero no lo mataría. No debería morir por una herida así. Me habría matado a mí. Leon me salvó la vida. Y justo después de aquella idea, Annette Birkin todavía sigue viva. ¡Esa mujer! Dijo Ada con barboteo. Con el cuerpo azotado, con un sentimiento de culpabilidad mientras se daba la vuelta. Tengo que atraparla. Ada salió corriendo. Dobló la esquina y recorrió a toda velocidad el pasillo, viendo que la puerta seguía abierta. Leon sobreviviría, estaría bien, y si lograba atrapar a Annette Birkin, toda aquella maldita pesadilla se acabaría. Había memorizado todas las fotografías de los informes. Era la esposa de William Birkin. Y si no llegaba, o no llevaba encima una muestra del virus G, Ada estaba tan segura como que algún día habría de morir que sabía dónde podría encontrar una. Atravesó a la carrera a la puerta y se detuvo justo antes de caer en otro túnel lleno de agua. Se detuvo el tiempo suficiente como para oír con detenimiento y observar la superficie del agua. No se oían sonidos de chapoteo y todavía quedaban unas cuantas olas lamiendo el borde izquierdo, donde había una escalera atornillada a la pared que llevaba hasta un hueco del ventilador que lleva a la sala de control. Ada se lanzó al agua y llegó hasta la escalerilla. Vio un pasillo a mitad del túnel, pero llevaba un callejón sin salida. Sin duda, Annette había preferido escapar. Trepó con rapidez por los escalones de metal, negándose a pesar de que Leon seguía herido. —Es porque está bien. Mientras asomaba la cabeza al llegar al hueco del ventilador y comprobaba que el lugar estaba despejado. Doña Doctora todavía estaría corriendo, pero Ada no estaba dispuesta a encontrarse de bruces con otra bala. Entró en el conducto, lo atravesó, echó un rápido vistazo más allá de los inmóviles y enormes palas de ventilador que había en el otro extremo y lo atravesó para bajar por otra escalerilla. La gigantesca estancia de dos pisos que albergaba la maquinaria para el tratamiento de aguas residuales estaba completamente vacía, con un aspecto tan frío y tan industrial como ella se había esperado. En mitad del lugar se alzaba un puente hidráulico que abarcaba a los dos extremos del lugar y que estaba elevado hasta el nivel donde ella se encontraba, lo que significaba que Annette debía de haber salido por medio de la escalera occidental, la única otra vía de salida que podría haber encontrado. Ada comenzó a pasar las páginas de los mapas que tenía en la mente mientras comenzaba a cruzar el puente. Recordó que bajaban hasta uno de los vertederos del centro de reciclaje. —¡Suelta la zorra! Un grito a su espalda. Ada se detuvo, mientras sentía un pinchazo de dolor en su interior, el pinchazo de una pofetada a su ego. Era la segunda vez que la cagaba, y además en otros tantos minutos, pero no estaba dispuesto a obedecer a la histérica orden de Annette. La puntería de su oponente era una mierda, y Ada destensó el cuerpo preparada para dejarse caer y darse la vuelta, y al fin disparar. ¡Bam! El disparo impactó en el suelo al lado del pie derecho de Ada, y rebotó contra el metal oxidado del puente. Annette la tenía bien pichada. Ada dejó caer la vereta y levantó ambas manos con lentitud mientras giraba para mirar cara a cara a la científica. —¡Dios, merezco morir por esto! Annette Birking comenzó a caminar hacia ella, con una Brawling de 9 milímetros empuñada por su mano vacilante. Ada frunció la cara con un mohín de susto al ver la temblorosa pistola, pero también vio que tenía una posible oportunidad de darse cuenta de que Annette se acercaba aún más a ella y que por fin se detenía a menos de tres metros de ella. Demasiado cerca. —Estaba demasiado cerca y además, el borde de un colapso era evidente. —¿Quién eres? —¿Cómo te llamas? Ada tragó saliva, con dificultad, y fingió un ligero tartamudeo al hablar. —Soy Ada Wong. Por favor no me dispares. No he hecho nada malo. Annette frunció el entrecejo y dio un paso atrás. —Ada Wong. —Yo conozco ese nombre, Ada. Es el nombre de la novia de John. Ada brincó y casi abrió la boca de par en par. —Sí, John Ho. —Un momento, ¿de qué lo conoce? ¿Sabe dónde está? La despeinada científica la miró fijamente. —Sé quién eres. —¿Y quién era él porque trabajaba para mi marido? —William. —A él le conocerás, por supuesto. —Es William Birkin, el creador del virus T. Annette pareció pavonearse con una mezcla de orgullo y desesperación mientras hablaba, lo que dio una esperanza a Ada. Era una débil, una debilidad que podría utilizar. Ada había leído los informes sobre William Birkin, su continua y veloza escalada a lo largo de la jerarquía de Umbrella, sus descubrimientos sobre virología y en las secuencias de genética, y su ambición científica que lo había convertido en un auténtico psicópata. Parecía que su mujer estaba en la misma onda, lo que significaba que Annette Birkin no tendría problema alguno en apretar el gatillo para matarla. —Hazte la tonta, y no le des ningún motivo para que dude de ti. —¿Vir usted? —¿Qué es? Ada parpadeó y luego abrió mucho los ojos. —¿William Birkin? ¿Se refiere al famoso Dr. Birkin al bioquímico? Ella vio un fogaz sentimiento de orgullo recorrer el rostro de Annette, pero desapareció inmediatamente y solo quedó un sentimiento de desesperación. Desesperación y un atisbo de locura amargada en el fondo de sus ojos enrojecidos. —John Ho está muerto —dijo con frialdad. —Murió hace tres meses en la mansión Spencer. Mima sentido pésame, pero no todas están... en las mismas noticias. —Al menos buenas. —Estás a punto de reunirte con él, ¿verdad? —No vas a llevarte el virus G. No vas a quitarmelo. No vas a quedártelo. Ada comenzó a temblar. Evidentemente, a propósito, todo su cuerpo. —¿Virus G? Por favor, no sé de qué me estás hablando. —Claro que lo sabes —respondió Annette con un gruñido. —Umbrella te ha enviado para que me lo robes. No lograrás engañarme. —William murió para mí. Umbrella me lo arrebató. —Ellos lo obligaron a utilizarlo. —Ellos lo obligaron. Su voz se convirtió en un susurro y su mirada quedó perdida de repente. Ada tensó el cuerpo, pero Annette regresó inmediatamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero la pistola seguía apuntando directamente a la cara de Ada. —Vinieron hace una semana —susurró. Vinieron para llevárselo y le pegaron un tiro a William, cuando se negó a entregarles las muestras. Se apoderaron de su maleta y se llevaron todas las pruebas finales de las dos series, excepto la que él había logrado guardar. El virus G. De repente el abuso surrante de Annette se convirtió en un grito, pero en un grito patético y a la vez suplicante de cierto modo. —Se estaba muriendo, ¿no lo entiendes? No tenía otra elección. Ada lo entendió. Lo entendió todo por completo. —Se lo inyectó a sí mismo, ¿no? La científica sintió y su pelo rubio y lacio cayó sobre sus ojos. Revitalizaba las funciones celulares. Su voz se convirtió en un susurro. Lo transformó. No vi lo que le hizo, pero sí vi los cuerpos de los hombres que enviaron para matarlo. Y también oí sus gritos. Ada dio un paso adelante para acercarse, levantando la mano como si fuera a consolarla, con todo su rostro transformado en una máscara de comprensión. Pero Annette la amenazó con su arma. A pesar incluso de todo dolor que sentía, no iba a permitir que Ada se le acercara más. —Pero que así estoy lo bastante cerca. —Lo siento tanto —dijo Ada bajando sus brazos. —Así que ese tal virus G se escapó y ha infectado y transformado a todo Raccoon City. Annette sacudió la cabeza con un gesto negativo. —No. Cuando los asesinos de Umbrella fueron detenidos, el maletín con las muestras abrió y se rompieron. El virus T se escapó. Los trabajadores de laboratorio que fueron afectados por el virus transportado por el aire fueron retenidos, pero nadie pensó en las ratas. Las ratas del alcantarillado. Dejó de hablar un momento con los labios temblorosos. —A menos que William haya comenzado a reproducirse implantando embriones y replicándose, no debería haber llegado todavía el momento, pero yo… Se cayó de nuevo y entrecerró los ojos. La locura la invadió otra vez de un modo tan visible como si una ola la hubiera empapado de arriba a abajo. En sus pálidas mejillas aparecieron unas fuertes manchas de rubor y sus ojos comenzaron a brillar por la paranoia. —¡Prepárate! —¡No lo tendrás! Gritó Annette lanzando un pequeño chorro de saliva que salió de entre sus agrietados labios. Dio su vida para impedir que lo consiguieran. Eres una espía de ellos y no lo tendrás. Eida se agachó. Y acto seguido lanzó todo su cuerpo hacia ella, con los brazos por delante para ponerlos por debajo de los de Annette y así alejar el cañón de la pistola. El arma se disparó y envió un proyectil hacia arriba, donde rebotó contra el techo metálico mientras los dos luchaban para apoderarse por completo de la Browning. Annette era más débil físicamente, pero tenía la desesperación que le proporcionaba el odio y la pérdida que sentía, además de la locura que le proporcionaba una fuerza bruta tremenda. Pero no sabe cómo usarla. Eida soltó de repente el arma y Annette estrabilló, desequilibrada y sorprendida por la ausencia de fuerza en aquel lado. Cayó con fuerza sobre la barandilla del puente, y Eida se lanzó contra ella, dándole un codazo en el estómago, justo por debajo de su centro de gravedad. Y Annette se dio media vuelta en una extraña contorsión, con la boca abierta por la fuerza, y la sorpresa y agitando los brazos para recuperar el equilibrio, y finalmente cayó por encima de la barandilla, en silencio y sin soltar ni un solo grito o sonido hasta que su cuerpo impactó contra el suelo, a unos 15 metros de distancia con un golpe sordo. —¡Mierda! —dijo Eida con un susurro. Dio un paso y se asomó por la barandilla. Allí estaba boca abajo e inmóvil con la pistola todavía empuñada en una pequeña mano blanca. —Esto es estupendo. Me meto de lleno en una emboscada, no una sino dos veces, por todos los demonios, y luego voy y mato a la loca, que es la única que sabe dónde puede estar la muestra. Un ligero gemido surgió del cuerpo de Annette Blue King, y un instante después empezó a moverse, arqueando la espalda en un intento de darse la vuelta. —¡Mierda! ¡Mierda! Eida se dio la vuelta y comenzó a correr por el puente, recogiendo del suelo su vereta sin detenerse. Mientras se apresuraba a acercarse a lo que parecía ser un panel de control situado al lado de la escalera que llevaba el conducto del ventilador, tenía que bajar el puente. Tenía que llegar hasta la doctora Birking antes de que se alejara arrastrando. Pero el panel era para poner en marcha el ventilador. Oyó otro gemido. Un gemido que sonó un poco más fuerte que el anterior y que resonó por toda la estancia. Eida sabía que no le quedaba mucho tiempo. —El vertedero. —Puedo pasar a través del vertedero y regresar por uno de los túneles secundarios. Comenzó a correr de nuevo, incluso mientras todavía lo estaba pensando en dirección a la escalerilla occidental con la esperanza de que la penosa científica estuviese suficientemente herida para no poder moverse ni un minuto o dos. Vi una pequeña balaustrada al final del puente y quedaba el vertedero, y la escalerilla del metal que colgaba de una abertura en el extremo derecho. Eida bajó todo lo de prisa que pudo, dejándose caer los últimos metros y aterrizando sobre la superficie del metal. El área del vertedero era una gran zona cuadrada con unas paredes repletas de desechos industriales amontonados contra ellas, cajas rotas, tuburías oxidadas, paneles repletos de cables y cartones que se pudrían poco a poco. Se bajó de la plataforma de cemento y se metió en la casi... el metro de profundidad del limo negro y espeso que le llegaba hasta los muslos. No le importó. Lo único que quería era llegar hasta la doctora Birking y acabar de una vez con su estancia en Raccoon City. Pero algo se movió. Bajo el líquido opaco y apestoso, algo realmente grande se movió. Parecía una espina dorsal de reptil repleta de espinas. Deslizarse a través de la asquerosa sustancia, y Aida vio a Yoyo caer el agua, un montón de cajas al mismo tiempo. A pesar de que estaban más de tres metros del lugar. No puede ser. Fuese lo que fuese, era lo bastante grande como para que cambiase de idea. Y se replantease la prisa que tenía por llegar hasta donde se encontraba a Ned Birking. Aida retrocedió hasta la plataforma y se subió de un salto, sin dejar de mirar por un instante la silueta sin forma que avanzaba sumergida por el fétido y espeso estanque, y que emergió en un tremendo y repentino geyser oscuro directo hacia ella. Aida levantó la vereta y comenzó a disparar. Vio una pequeña plataforma elevadora, como un montacargas en una esquina de la vis de la vacía sala de conferencias, un simple cuadrado de metal que en este caso parecía bajar. Claire se apresuró a acercarse a ella y el líquido fétido que empapaba sus ropas salpicó el suelo. Se sentía perdida, pero ansiosa de seguir en movimiento para encontrar a Sherry. Por favor, niña, sigue viva. Sigue viva, cariño. Había encontrado el agujero de drenaje, pero no a Sherry. Gritó durante un rato e intentó meterse en el pequeño hueco, pero tuvo que abandonar sus esfuerzos. Sherry había desaparecido. Quizás estaba ahogada, quizá no. Pero a menos que la corriente de agua cambiara de repente a dirección, no volvería. Claire encontró el panel del mando del ascensor, unipersonal, y apretó un botón. Un motor oculto empezó a zumbar y la plataforma comenzó a bajar a través del suelo. Probablemente la llevaría a otro lugar vacío, a alguna otra estancia desconocida y desolada. O aún peor, directamente al camino de otra de aquellas criaturas antinaturales. Cerró sus manos empapadas por la frustración que sentía mientras el ascensor bajaba con lentitud. Deseó que bajara con mayor rapidez, que hubiera alguna manera de acelerar su búsqueda. Tenía la sensación de que estaba corriendo a ciegas y que tomaba el primer camino que se le ponía por delante. Había salido del túnel donde había perdido a Sherry, y había encontrado un pasillo apenas iluminado, que llevaba directamente a la espartana sala de conferencias, con un aspecto casi estelirizado. El lugar parecía una enorme casa de la risa. Sans risa. Y Claire se sentía muy mal por haber llevado a Sherry hasta allí. Si la niña estaba muerta, sería por su culpa. Dejó de pensar en aquellas ideas estériles que no servían para nada y se concentró. El sentimiento de culpa era un asesino en aquel tipo de situaciones, y ella no podía permitírselo. El ascensor estaba llenando a un pasillo, y Claire se agachó, apuntando con la pesada pistola que, por delante de ella, se encontraba mientras el nuevo corredor aparecía ante su vista. Al final del pasillo de cemento vi otro ascensor, y otro pasillo lo cortaba por la mitad, a unos 12 metros de donde ella estaba. También vi un cuerpo apoyado contra la pared al lado del cruce de pasillos. Parecía un policía. Sentía una mezcla de angustia y disgusto, y en ese momento sus ojos abrieron como platos cuando vio los relajados rasgos de su cara. El color de su pelo. La complexión. ¿No podía ser Leon? Claire saltó antes de que la plataforma llegara al suelo y comenzó a correr hacia el cuerpo semi-tumbado. Era Leon. Y no se movía en absoluto. Estaba inconsciente. O tal vez muerto. Pero, no. Respiraba. Y cuando ella se agachó a su lado, abrió los ojos. Tenía la mano derecha apretada contra su hombro izquierdo y sus dedos estaban empapados de sangre. ¿Claire? Sus ojos azules mostraban una mirada despejada, cansada, pero consciente. Leon. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me dispararon. Debo de haberme desmayado durante un minuto. Se paró con cuidado su mano derecha y dejó al descubierto un pequeño agujero justo por encima. De su sobaco izquierdo. Un poco de sangre salía resumando, así que debía dolerle un montón. Pero al menos no salía borbutones. Leon entrecerró los ojos por el dolor y puso parte de la tela de la camisa sobre la herida antes de volver a apretar con la mano. La última frase la dijo en un tono casi frenético mientras esforzaba por ponerse en pie apoyándose en la pared. Volvió a caer exhalando un ligero gruñido. Era obvio que no estaba en condiciones de moverse. Quédate quieto y descansa durante unos minutos, dijo Claire. ¿Quién es Eida? La conocí en la comisaría, le contestó. No pude encontrarte y nos enteramos de que se puede salir de Raccoon City por las alcantarillas. La ciudad no es un lugar seguro. Al parecer se ha producido un escape en los laboratorios Umbrella y Eida quería que nos marcháramos inmediatamente. Alguien nos disparó y me dio a mí. Eida fue tras ella por ese pasillo. Dijo que era una mujer. Ahora, sacudió la cabeza como si quisiera despejarla y luego levantó la vista hacia Claire con el entrecejo fruncido. Tengo que encontrarla. No sé cuánto tiempo llevo desmayado, pero no debe de ser más de un par de minutos. No puede haber ido muy lejos. Leía un dudú por un momento y luego sintió resignado. Empezó a incorporarse de nuevo, pero Claire lo detuvo y la empujó con suavidad hacia atrás. Yo iré. Yo estaba con una niña que encontré en la comisaría y la he perdido en algún lugar de las alcantarillas. Tal vez pueda encontrarlas a ambas. ¿Qué tal andas de munición? Siete en esta. Dijo mientras palmeaba el arma que había sacado de la guantera del coche patrulla que tenía metida en su cinturón. Le pareció que habían pasado un millón de años desde que había conducido en un automóvil que aquella carrera salvaje. Y tengo otras diecisiete en esta otra. Levantó el arma que había pertenecido a Irons y Leon asintió de nuevo. Muy bien. Eso está muy bien. Podré seguirte en unos cuantos minutos. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Buena suerte. Claire se puso de pie, deseando disponer de más tiempo. Quería contarle todo sobre Chris, sobre Irons, sobre el enorme Mr. X y sobre el virus T. Quería saber todo lo que él sabía sobre Umbrella y sobre todo la ruta de escape por las alcantarillas. Pero puede que esa tal Ada se esté enfrentando ahora mismo a un francotirador. Y Sherry puede estar en cualquier sitio. En cualquiera. Leon ya había cerrado los ojos. Claire se dio la vuelta y comenzó a bajar por el pasillo preguntándose si alguno de ellos tendría una remota posibilidad de salir con vida de aquella locura. Capítulo 22 A Ned le dolía todo el cuerpo. Se erigió un poco con lentitud hasta lograr sentarse sintiéndose enfermo por los doscientos de dolores y pinchazos que le recorrían el cuerpo y que reclamaban su atención. Su cuello y su estómago eran una sinfonía de dolor. Se había torcido la muñeca derecha y sentía como la rodilla se la iban hinchando a cada segundo que pasaba. Sin embargo, el dolor, que era una pura agonía, se localizaba en el costado derecho. Estaba segura de que se había roto una o dos costillas o al menos se las había astillado. Esa maldita mujer. A Ned se reclinó un poco hacia atrás apoyada sobre su dolorido cuello en su mano sana, pero el único que vio arriba fue metal y sombra. Al parecer Ada Wonk, la zorra de Umbrella, había salido corriendo. Había pretendido engañarla diciendo que no sabía de qué iba todo aquello, pero a ella no le tomaban el pelo. A Ned Birking no es ninguna estúpida, pensó. Probablemente la espía ya estaba de camino hacia el laboratorio o quizá corría para llegar hasta ella, ansiosa por rematar su trabajo. Umbrella es el culpable de todo esto. A Ned logró ponerse de pie con un tremendo esfuerzo utilizando la rabia para sobreponerse al dolor. Tenía que salir de allí. Tenía que llegar al laboratorio antes de que lo hiciera. Pero le dolía tanto. La sensación de tener un cuchillo clavado en el estómago era atroz, como si le estuvieran arrezado las entrañas. Y el laboratorio parecía estar a un millón de kilómetros. No puedo permitir que le roben su trabajo a William. Se tambaló hacia la puerta de la cavernosa estancia con un brazo comprimiéndose el pecho, donde también notaba una sensación ardiente. Y se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado para oír mejor. ¿Disparos? Su eco llegó a través del aire frío procedente del vertedero adyacente. Y un segundo después, un siseo poderoso. Más disparos y un tremendo chapoteo. A Ned sonrió cuando su sonrisa no tenía nada de alegre. Después de todo, ella podía o podría llegar antes al laboratorio. El puente. Bajo el puente para que no pueda escapar. Cansada y dolorida, a Ned caminó tambaleándose hasta los controles hidráulicos y activó el descenso del puente. El poderoso zumbido de los motores del puente ahogó los sonidos de cualquiera que fuera el enfrentamiento que se estuviera produciendo. La enorme plataforma bajó dando vueltas sobre sí misma y se acopló a su lugar con un gran chasquido metálico. A Ned se alejó de la pared con un empujón y se dejó caer sobre la consola que había al lado de la puerta. Encrotó los botones que ponían en marcha la gran ventilador y los apretó. Todo hecho sin dejar de sonreír. El zumbido agudo de la puesta en marcha fue sustituido por poco tiempo por un rugido bronco. Eide estaba metida en problemas en el vertedero y a Ned no podía permitir que saliera trepando por la escalera. Con el puente debajo y el conducto de ventilación bloqueado, la señorita Wong tendría que abrirse paso a tiros. —Espero que te hayas encontrado con una manada de lamedores. —Zorra, espero que te hagan pedazos allá adentro. A Ned se dio la vuelta para alejarse de la consola y se cayó. El dolor y el mareo eran demasiado fuertes. Sus amoratadas e hinchadas rodillas golpearon el suelo y enviaron una nueva oleada de pinchazos de dolor a lo largo de sus piernas. Entonces, la puerta que tenía justo delante se abrió. A Ned levantó la pistola pero fue incapaz de apuntar y utilizó las pocas fuerzas que le quedaban en no gritar por el sufrimiento y la frustración. —Lo siento, William. Me duele tanto, lo siento, pero no puedo. Una mujer joven se puso en conclillas delante de ella, con un gesto de preocupación en su rostro. Idó vestida con unos pantalones vaqueros recortados y un chaleco y estaba empapada con agua de las alcantarillas. Y también llevaba en la mano una estilizada pistola de aspecto imponente, aunque no lo estaba apuntando con ella. En realidad, no parecía estar apuntando a ningún lugar. Otra espía. —¿Eres Aida? Preguntó la chica en un tono dubitativo mientras estiraba una mano para tocarla. Aquello fue lo más que a Ned Birkin fue capaz de soportar, ser tocada por un peón conspirador y misrecorde de la compañía de Umbrella. —¡Aléjate de mí! —le contestó con un gruñido al mismo tiempo que apartaba con una débil palma la mano de la joven. —No soy tu contacto y no lo llevo encima. Ya puedes matarme porque no lo vas a encontrar. La chica retrocedió con una expresión confundida en su rostro sucio. —¿Encontrar qué? ¿Quién es usted? Otra vez las preguntas, pero la rabia desapareció dejándola agotada. Estaba cansada de soportar engaños. El dolor era demasiado grande y ya no tenía fuerzas para pelear. —A Ned Birkin. Repuso con voz de él. —Como si no lo supieras. —Ahora vas a matarme. Se acabó todo. A Ned no pudo evitarlo. Las lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas, unas lágrimas tan inútiles como sus planes. Le había fallado a William. Había fallado como esposa y como madre. E incluso había fallado como científica. Al menos, todo acabaría pronto. Al menos, existiría un final para toda aquella angustia. —¿Es usted la madre de Sherry? Las palabras de la joven la dejaron sorprendida, pero la sacaron de su estado exhausto como si le hubieran dado una bofetada en la cara. —¿Quién? ¿Qué es lo que sabes de Sherry? —Está perdida en las alcantarillas, contestó la chica con voz rápida y cargada de preocupación mientras se metía la pistola en el cinturón. —Por favor, tiene que ayudarme a encontrarla. Se la tragó uno de los conductos de drenaje y no sé dónde buscarla. —Pero le dije que se marchara a la comisaría, se lamentó Annette. Había olvidado todo su dolor físico y su corazón latía en oleadas de incredulidad horrorizada. —¿Por qué está aquí? —Este sitio es peligroso, puede morir y el virus qué. Umbrella la encontrará y se la llevarán. —¿Por qué está aquí? La joven extendió el brazo de nuevo y la ayudó a levantarse. Annette se opuso esta vez. Estaba demasiado débil y horrorizada para resistirse. Si Sherry estaba en las alcantarillas, Umbrella la encontraba. La chica se quedó mirándola fijamente y parecía sentirse al mismo tiempo preocupada y culpable, pero también esperanzada todo el mismo tiempo. La comisaría fue asaltada. —¿A dónde llevan las alcantarillas, por favor, Annette? Tienes que decírmelo. La verdad apareció, en mitad de su cansancio y miedo, como un amargo rayo de luz. Las alcantarillas llevan hasta el estanque de filtración, que casualmente está al lado del tranvía de la fábrica, el modo más rápido de llegar a los laboratorios. Todo aquello no era más que un truco. La chica estaba utilizando el nombre de Sherry para llegar hasta las instalaciones de Umbrella y para conseguir información sobre el virus G. Sherry todavía estaba en la comisaría sana y salva y todo no era más que un montaje para engañarla. Pero el agente de Umbrella sabe cómo llegar al laboratorio. ¿Por qué me lo iba a preguntar si ya lo sabe? No tenía sentido, se dijo. Annette levantó otra vez su pistola y su dolorida muñeca no dejó de temblar. Se alejó de la muchacha. Se sentía demasiado confundida, había demasiadas preguntas sin respuestas, y como no estaba segura de nada, no pudo apretar el gatillo. No te muevas, no me sigas, dijo haciendo caso a un miso del dolor mientras se extendía la mano hacia atrás para abrir la puerta. Te voy a pegar un tiro si intentas seguirme. Annette, no entiendo, solo quiero ayudarte. Cállate. ¿Es que no puedes dejarme tranquila? Atravesó la puerta sin dejar de retroceder y luego la cerró en las narices de la sorprendida y ademonizada Claire. Apretó su brazo sobre sus costillas astilladas o rotas en cuanto la puerta estuvo cerrada. Sherry. Era una mentira. Todo aquello tenía que ser una mentira. Pero no cambiaba nada. De todas maneras, todavía podía lograrlo. Tenía que lograr llegar hasta las instalaciones para acabar con lo que había empezado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar tambaleándose, cojeando y jadeando. Entró en la fría oscuridad del pasillo de comunicación y dejó que cada doloroso paso fuera un recordatorio de lo que Umbrella le había hecho. Una caverna fría y silenciosa con las paredes recubiertas de hielo y... Estoy perdido. Estoy perdido y agotado. Y llevo corriendo atemorizado desde hace mucho tiempo, así que me ha sentado para descansar. Aquí se está tranquilo tan fresco, pero me duele el brazo. Estoy sentado apoyado como contra una pared, una pared en la que ha empezado a crecer espinas y una de ellas me está clavando el peso en la carne y me está atravesando. Duele mucho y tengo que levantarme. Tengo que encontrar a una persona. Tengo que... levantarme. Leon abrió los ojos y se dio cuenta inmediatamente de que había vuelto a perder el conocimiento. Darse cuenta de ello lo hizo dar un respingo y el miedo repentino lo despertó por completo. Ada. Claire. Dios, cuánto tiempo llevo así. Aportó con suavidad la mano del hombre y notó las costras todavía húmedas y pegajosas de la sangre entre sus dedos. Le dolía, pero no con tanta intensidad como minutos antes. Al menos había dejado de salir sangre, como mínimo en la entrada de la herida. Los girones de la camisa habían tapado el agujero formando un sello conjunto a la sangre coagulada. Se inclinó un poco hacia adelante y extendió el brazo para tocar el lugar por donde había salido la bala. Sintió otra amalgama de tejido y de sangre solidificándose bajo el palpitar de herida. No tenía forma alguna de estar seguro, pero casi estaba convencido de que la bala había atravesado limpiamente su cuerpo, perforando la carne, pero sin llegar a tocarle el hueso, lo que significaba que había tenido mucha, mucha suerte. Aunque me hubiera volado el brazo, Ada todavía debe estar por ahí y dejé que Claire fueran a su búsqueda. Tengo que buscarlas a ambas. Pensó que había sido el impacto de la herida, más que la pérdida de sangre o el dolor lo que lo había provocado el desmayo. No podía permitirse pasar más tiempo, recuperándose. Apretó los dientes y se apoyó sobre su brazo sano. Sintió sus músculos agorratados por el frío húmedo que desprendía el cemento sobre el que había estado apoyado. Su hombre izquierdo rozó un momento la pared y Leon jadeó cuando el dolor se intensificó por un momento. Punzante y tibio hasta que retrocedió poco a poco, después de unos segundos para convertirse en un latido sordo. Esperó mientras el dolor remitía, respirando, trabajándose y recordándose a sí mismo que podía saber o haber sido mucho peor. Cuando por fin se puso completamente en pie, decidió que podía seguir adelante. No se sentía mareado ni aturdido y aunque vio manchas de sangre en la pared y en el suelo, no era tanta como había creído que vería. Leon siguió preocupando no mover demasiado el hombro de la herida y comenzó a recorrer el pasillo que llevaba hasta una puerta cerrada, situada en uno de sus extremos. Avanzó todo lo deprisa que pudo y se atrevió a atravesarlo. Vi otro túnel repleto de agua cuando cruzó la puerta, un túnel que se prolongaba en ambas direcciones. Había una escalera a la izquierda, pero ni siquiera pensó en cómo podría subirla sin abrir de nuevo su herida. Además, en el extremo de la escalera oyó las palas un enorme ventilador que estaba en marcha. Se dirigió hacia la derecha, metiéndose en el agua oscura y provocando pequeñas olas con la esperanza de ver alguna pista que le indicara hacia dónde había dirigido el camino Ada o Claire. ¿Persiguir a quien nos había disparado? ¿Cómo pudo haberlo dejado? Se había jurado a sí mismo después de su enfrentamiento con el ser que les había vomitado a aquellos bichejos que no daría nada por supuesto sobre la señorita Ada Wong. A ratos era encantadora y tonteaba con él y al momento siguiente se dedicaba a rechazarlo. Además, si de verdad había aprendido a disparar con pistolas de pintura, él era un ejecutivo de banca. Sin embargo, a pesar de su comportamiento capaz de confundirlo o y de su más probable duplicidad, le gustaba. Era inteligente y tenía mucha confianza en sí misma, además de que era muy atractiva. Él suponía que debajo de aquella fachada contradictoria se encontraba una buena persona. Pero te abandonó para perseguir a quien se han enfrentado. Te dejó tirado en el suelo con una bala en el hombro. —Sí, vaya, es estupenda, deberías casarte con ella. Llegó a un bifurcado del túnel y decidió dejar de intentar imaginarse los motivos de las acciones de Ada y se dijo que debía preguntárselo a ella cuando la encontrara. Si la encontraba. La puerta de la derecha estaba cerrada con llave, así que se giró a la izquierda, atisbando con inseguridad en las sombras cada vez más oscuras mientras avanzaba. No debería haber permitido que Claire saliera en busca de Ada sin él. Debería haberse levantado y haberla acompañado. Se detuvo cuando creyó percibir algo. Disparos en la lejanía en algún punto por delante de donde él se encontraba, con el eco distorsionado por el laberíntico diseño de los túneles que formaban el sistema de las alcantarillas. Leon apretó su muñeca contra la herida sin soltar la magnum y empezó a correr. El dolor se intensificó de nuevo e inmediatamente y le provocaron náuseas. No pudo avanzar más rápido que a un pequeño trote y el agua retrasaba su marcha tanto como el agudo dolor. Pero cuando el eco de los últimos disparos se desvaneció encontró fuerzas para avanzar con mayor velocidad. Diviso un pequeño ramal lateral de a la izquierda un poco más adelante del que salía un leve rayo de luz amarillenta que iluminaba la espesa agua negra. Incluso antes de llegar allí se dio cuenta de que debería de tomar una decisión. Porque un poco más adelante de aquel punto vio una especie de plataforma con una puerta de aspecto resistente en mitad de los ladrillos cortaban aquella parte del túnel. El techo caía más agua en unos delgados chorros continuados. Una elección obvia aunque quizás Rayon se detuvo a lo largo y en estrecho luz de procedente del ramal de la izquierda. Al fondo vio otra puerta pero no tenía tiempo para exploración y mejor decidió decidirse. ¿Y disparos? Podían haber salido de cualquiera de las dos. Eso mismo se oyó. Bam, bam. A la izquierda el lío se enlazó hacia el nuevo túnel y el dolor se agudizó aún más. Al mismo tiempo que sentía una cálida humedad en la muñeca cuando la herida se abrió y comenzó a resumar sangre. Hizo caso omiso del dolor apresurándose en llegar hasta la puerta y abrirla para oír con claridad más disparos mientras recorría el resto del pasillo en el que había entregado. El corredor era mucho más amplio. Eso al menos que los túneles del sistema del alcantarillado. Aunque igual de oscuro y frío probablemente era un túnel de transporte para material pesado industrial giró a la izquierda y luego a la izquierda otra vez. En la segunda esquina pudo ver mientras corría un montón de cajas afiladas en una estantería de metal llena de contenedores metálicos justo al lado de una puerta de carga y descarga. Acetileno o tal vez oxígeno. Dios, qué clase de criatura necesita tantas balas para morirse. Ocho, otro. Otra andada de disparos. Luego un chapoteo en el agua. Y un ruido diferente, un siseo cutural y profundo que heló la sangre de las venas. Era un sonido extrañamente familiar pero demasiado fuerte para que fuera posible. Un millón de serpientes a la vez, quizás un millar de gatos gigantes o incluso algún tipo de dinosaurio primitivo y terrible. Echó a correr abandonado por fin la pretensión de mantener cerrada la herida. Necesitaba los dos brazos para impulsarse y quería avanzar con mayor rapidez. Al final del túnel que ya estaba cercano vio un panel de luces titilantes, una abertura a la izquierda a otra puerta de carga enorme y se detuvo justo a tiempo antes de cruzarse en la línea de fuego cuando sonó otra rápida sucesión de disparos a la vez que una tremenda rociada de líquido inundaba el pasillo haciendo bajar grandes cortinas de agua de las paredes. ¡Alto! ¡Voy a pasar! Gritó. Entonces oyó la voz de Eida. Sintió una enorme helada de alivio a pesar del horror que sabía se encontraba un paso de ellos. ¡Leon! ¡Está viva! Se planteó delante de la puerta abierta con la magnum en alto y la herida abierta y sangrando y vio a Eida al otro lado de un lago de mugre cajas y maderos rotos que flotaban sobre los turbios y turbulentos líquidos. Estaba de pie sobre una pequeña plataforma de cemento que sobresalía detrás de una escalera con su vereta apuntando hacia las agitadas aguas estancadas en el lugar. Eida ¿Qué? Paf Un gigantesco surtidor salió disparado del pequeño lago y lo arrojó de espaldas hacia el pasillo de nuevo. Ocurrió tan deprisa que no llegó a verlos hasta que se encontró por los aires y su mente absorbió la imagen justo cuando aterrizó en el suelo. Cayó sobre su hombro herida y lanzó un grito provocado tanto por el fuerte dolor como lo que había visto. Un cocodrilo Leon se puso en pie y comenzó a alejarse tambaleándose antes de saber siquiera si podría levantarse. El gigantesco lagarto un cocodrilo de 10 metros como mínimo apareció en el pasillo a su espalda lanzando un tremendo rugido. Las superficies temblaron como el enorme reptil salió de la guarida que lo albergaba y su cuerpo arrojó litros de agua además que le resbalaban a sus fauces abiertas repletas de dientes. Una boca tan grande como yo. No, más grande. Leon empezó a correr sin sentir ya dolor alguno con el corazón latiendo a toda velocidad debido al pánico puramente animal que sentía. Iba a devorarlo. Iba a masticarlo hasta convertirlo en un millar de trozos sanguinolientos y aullantes y la bestia rugió de nuevo. Un aullido bronco que le hizo temblar los huesos que le provocó la necesidad de expulsar sudor por todas partes y cada uno de los temblorosos poros de su cuerpo. Leon miró hacia atrás y se dio cuenta de que era mucho mucho más veloz que el monstruoso lagarto. Todavía estaba subiendo por la puerta de carga con unas piernas redondas como troncos. Su grueso cuerpo era demasiado grande para permitirle desplazarse con rapidez. Leon cambió de arma en mitad de su terror y su herida huyó de dolor cuando se metió un cartucho en la recámara del escopete en el sistema de carga manual. Caminó de espaldas con cierto bamboleo y cuando llegó a una esquina se situó detrás de ella y descargó los cinco cartuchos con toda rapidez que pudo descargarlos. Los pesados proyectiles atravesaron el grotesco morro de la horrible parodia de cocodrilo. El monstruo rugió agitando la cabeza de un lado a otro y la sangre surgió a raudales de su sonriente cara, pero aún así siguió avanzando arrastrando tras de sí su cola blindada desde el estanque de agua fétida. Leon se dio la vuelta y echó a correr de nuevo, horrorizado ante el hecho de tener que retirarse. Temeroso de lo que podría pasarle a Aida si dejaba el cocodrilo atrás, pero sabiendo que haría falta cincuenta descargas como aquella para detenerlo. Eso o una explosión nuclear. ¿Por qué demonios me entretengo en pensar? Lo que tengo que hacer es salir de aquí y después pensar en algo. ¡Aguanta, Aida! Los atronadores pasos del gigante resonaron en sus oídos mientras pasaba de largo a las largas cajas y los cilindros de metal. Y entonces dejó de correr. Todos sus instintos le gritaran que siguiera corriendo apelando a su cordura, pero había tenido una idea y mientras el terrible lagarto seguía avanzando, Leon se dio vuelta y regresó. Que esto funcione. Funciona en las películas, por favor, Dios, escúchame. La hilera de cinco cilindros relucientes estaba metida en un profundo hueco de la pared y asegurada en su sitio con un cable de acero. Vio un montón de al lado para soltar el cable y Leon lo apretó de un monotazo con la palma. Un extremo del pesado cable cayó al suelo mientras el otro se mantenía en su lugar. Dejó que reescopeta al suelo y agarró el cilindro que tenía más cerca. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo y la sangre comenzó a empapar la manga izquierda de su camisa. Sintió los débiles rejecos de sangre que corrían por su pecho, mezclados con las gotas de sudor, pero no cejó con sus esfuerzos, apoyándose en los talones para tirar con mayor fuerza de contenedor de gas comprimido. Ya está. Leon saltó hacia atrás cuando el alargado envase plateado cayó al suelo, donde rodó unos cuantos centímetros. Levantó la mirada y vio que el cocodrilo había avanzado casi 20 metros y se hallaba lo bastante cerca para ver con claridad las puntas de sus colmillos, blancuzcos de más de 10 centímetros cuando lanzó otro tronador rugido, lo bastante cerca para oler su alimento fétido y asqueroso, que le llegó con una varada de aire un segundo después lo bastante cerca. Leon apoyó una bota del cilindro y lo empujó con todas las fuerzas que le quedaban. El artefacto comenzó a rodar lentamente hacia el lagarto que se acercaba. Por algún increíble golpe de suerte, el suelo del vacío estaba un poco inclinado hacia el monstruo. Los más de 100 kilos del cilindro aceleraron un poco su avance mientras se dirigían hacia el monstruoso describiendo una ligera semirco circunferencia. Sacó su magnum del cinturón mientras retrocedía de nuevo y apuntó con su arma al resplandeciente contenedor y se obligó a sí mismo a no disparar. El cocodrilo siguió avanzando y su cola azotó a las paredes con tal fuerza que provocó unos pequeños desprendimientos de polvo del cemento que cayeron desde el techo y las paredes de cada coletazo. Leon estaba completamente asombrado en un estado de terror tan primario que lo único que pudo hacer para no darse la vuelta y salir corriendo fue seguir allí mirando asombrado. ¡Vamos, cabrón! El cocodrilo y el cilindro se hallaban a poco menos de 30 metros de donde él se encontraba y Leon apretó el gatillo. El primer disparo rebotó en el suelo justo delante del contenedor y también justo en el momento que las enormes fauces abrieron. La bestia bajó a la cabeza para agarrar el obstáculo y echarlo a un lado. Tranquilo. Leon disparó y de nuevo. ¡Bam! Fue lanzado de espaldas al suelo cuando el cilindro explotó. La cabeza del monstruo desapareció literalmente bajo la desplagración de metales retorcidos y gases encendidos y estalló como un globo pinchado. Casi simultáneamente Leon fue alcanzado por un oleado de restos humeantes con truzos de dientes y huesos rosada y rasgada que cayeron sobre él como una manta húmeda. Leon se sentó boqueando y con los oídos zumbando mientras el brazo seguía sangrando sin parar y miró como el cadáver sin cabeza se quedaba finalmente inmóvil sobre el suelo con las piernas desplomándose bajo el peso sin mente del monstruo reptilesco. Volvió a apretar su mano cubierta de sangre contra la herida. Se siente exhausto, enfermo, dolorido y tremendamente satisfecho más de lo que se había sentido hacía bastante tiempo ya. Te atrapé maldito hijo de perra dijo en un murmullo y sonrió. Así fue como se la encontró como finalmente encontró Ada cuando llegó corriendo unos momentos después mirando los resultados de su proeza con una mirada turbia y mareada ensangrentado y sangrando y con una gran sonrisa de niño feliz. Capítulo 23 Ada cortó en tiras la camiseta blanca que Leon llevaba puesta debajo de su camisa de uniforme para vendarle el brazo y el hombro con los trozos y de paso confeccionó una especie de cabestrillo para que lo utilizara en cuanto se pusiera de nuevo la camisa. Parecía haber perdido suficiente sangre como para estar un poco mareado casi indefenso. Ada aprovechó su ligero estado de confusión para explicarle mientras lo atendía los motivos que la habían impulsado a marcharse de repente. Ella también se sentía un poco confundida pero por la mezcla de sentimientos que luchaban en su interior. Su cara me resultaba conocida. Creí que John me la había presentado y casi la alcancé pero supongo que me deja pasar de largo en algunos de los pasillos. Me perdí en los túneles mientras intentaba encontrar el camino de regreso y... No había nada de verdad en lo que decía pero Leon no parecía darse cuenta de ello como tampoco parecía darse cuenta de la suavidad y el cuidado con que él estaba tocando ni de ligero temblor en su voz mientras le pedía disculpas por tercera vez por dejarlo solo. Me ha salvado en la vida otra vez y lo único que le doy a cambio son más mentiras. Un engaño calculado por toda respuesta a su capacidad de sacrificio. Algo había cambiado en Aida desde él. Desde que aquel policía novato había recibido la bala en vez de ella solo para salvarla. El problema era que no sabía cómo revertir el cambio y lo que era aún peor no sabía si quería revertirlo. Era algo parecido al nacimiento de un nuevo sentimiento, una emoción que no podía precisar y a la que no podía poner nombre. Pero no parecía llenarla por completo. Era inquietante e incómoda, pero en cierto modo no era desagradable. La inteligente solución a la que había llegado para eliminar el problema del cocodrilo casi invencible, la criatura a la que apenas había podido mantener a raya a pesar de todos sus esfuerzos, había fortalecido aquel sentimiento sin nombre. El agujero de su hombro solo era una herida leve, pero por los regueros de sangre fresca que le bajaban por el brazo y por el pecho, supo que le había dolido horrores, que le había drenado la vida mientras esforzaba por salvarle el trasero a ella. Líbrate de él ahora mismo, le susurró a su mente. Abandónalo, no dejes que esto te afecte. El trabajo, Aida, la misión, tu vida. Sabía que eso era lo que tenía que hacer, que era lo único que podía hacer, pero en cuanto acabó de vendarlo, lo mejor que pudo y le contó su patética mentira sobre lo último que había ocurrido, se olvidó de forma conveniente de escucharse a sí misma. Aida lo ayudó a ponerse de pie y lo alejó del lugar repleto de los restos donde el reptil monstruoso había encontrado su fin, mientras seguía balbuceando alguna tontería sobre que había encontrado lo que parece una salida cuando se había perdido. Annette Birking había desaparecido. En cuanto Leon había traído al cocodrilo para sacarlo del estanque, ella se había apresurado a subir las escaleras para comprobarlo. Efectivamente, la doctora había mantenido el secreto y el sentido común suficiente como para ponerse en marcha en ventilador y bajar el puente, lo que había cortado de forma muy eficaz cualquier vía de escape para Aida. Era muy probable que la mujer fuera una psicópata, pero no era estúpida. Y aunque se hubiera equivocado en el nombre del patrón de Aida, había acertado de pleno en el propósito de su misión. Para llevar a cabo la misión, Aida tendría que llegar cuanto antes al laboratorio, antes de que Annette pudiera hacer nada. Definitivo. Pero Leon, el silencioso y tan valiente Leon, le haría tardar el doble. Ya, suéltalo, libérate de ese peso. No eres una maldita enfermera, por el amor de Dios, esa no eres tú, Aida. Ah, vaya que tengo sed, dijo Leon con un susurro y su cálido aliento le acarició el cuello. Ella levantó la mirada hasta su rostro cubierto de restos ensangrentados y descubrió que esa vez le resultaba más fácil hacer caso omiso de la voz en su interior. Estaba claro que tendría que dejarlo. Al final, tendrían que separarse. Pero todavía no. Entonces me temo que tendría que encontrar algo de agua y lo condujo con suavidad en la dirección de que ella necesitaba tomar. Sherry se puso en pie en medio de la oscuridad con un sabor asqueroso y amargo en la boca. Una corriente de una sustancia fría y repugnante tiraba de sus ropas. Entonces oyó un sonido rugiente que la envolvió, un ruido como si el cielo estuviera cayéndose. Durante un segundo no pudo recordar qué había ocurrido ni dónde estaba y cuando se dio cuenta de que no podía moverse, le entró el pánico. El sonido rugiente fue aminorando poco a poco hasta desaparecer, pero ella siguió atascada en mitad de un río repugnante, aprisionada contra algo duro y húmedo y estaba sola. Abrió la boca para gritar y de repente se acortó del monstruo huchante, del monstruo y después del gigantesco hombre calvo y por último de Claire. Acordarse de Claire impidió que se pusiera a gritar. En cierto modo, su recuerdo era como una caricia que le calmaba la sensación de terror y le permitía pensar con claridad. Me absorbí un agujero y ahora estoy en otro sitio y empezar a gritar no va a servir de nada. Era un pensamiento valiente, era un pensamiento fuerte y pensar en ello la hizo sentirse mejor. Se alejó de la superficie dura que tenía a la espalda y avanzó a través del agua. Descubrió que no estaba inmovilizada en absoluto. Había estado pegada a una serie de barrotes o de aberturas en la roca y la fuerza de la corriente la había mantenido apretada contra ese lugar. Lo que probablemente le había salvado la vida al evitar que muriera ahogada. El repugnante líquido de densidad lecho se seguía fluyendo lentamente alrededor de ella, burbujeando como un arroyo normal, pero no con tanta fuerza como antes. El mal sabor de boca significaba que debía de haber tenido unos cuantos tragos involuntarios. recordar a que ella le hizo recobrar toda la memoria. Había estado flotando hasta que un remolino de la corriente le había dado la vuelta y la había sumergido y ella se había tragado parte de aquel líquido de sabor horrible y con un regusto químico y había perdido el conocimiento. Se había desmayado o eso creía. Al menos el ruido ya no se oía, fuera lo que fuera. Sonaba como un tren en movimiento o como un gigantesco camión que tronaba en la lejanía. Y en ese momento ya más despierta se dio cuenta de que podía haber no mucho la verdad pero lo suficiente para saber que estaba en una gran estancia repleta de agua y que había un pequeño rayo de luz procedente de algún punto de la parte superior. Tiene que haber una salida. Alguien construyó este lugar así que necesitaban una salida para llegar afuera. Sherry nadó un poco más y al patalear notó que las puntas de sus zapatos rozaban algo duro. Algo duro y liso. Se sintió estúpida por no haber pensado en ello antes. Tomó una gran bocanada de aire encogió las piernas y se puso de pie. El agua le llegaba hasta los hombros pero podía permanecer en posición erguida. Los últimos restos del pánico que había sentido se desvanecieron mientras se mantenía en pie en mitad del lugar girando lentamente sobre sí misma mientras sus ojos acababan de acostumbrarse a la escasa luz y se percataban de la existencia de la silueta de una escalera en la pared más alejada. Todavía estaba temorizada de eso no le cabía la menor duda pero el descubrimiento de aquellos peldaños de metal significaba que había descubierto una salida y eso la tranquilizó un poco. Sherry levantó los pies del sumergido suelo y comenzó a chapotear en dirección a la escalera sintiéndose orgullosa de cómo se estaba comportando. Nada de gritos ni de lloriqueos como dijo Claire. Fuerte. Llegó a la escalera y puso la rodilla sobre el último peldaño situado unos cuantos centímetros por encima de la superficie del agua. Luego subió los pies y comenzó a ascender poniendo cara de asco por el tacto grasiento y resbaladizo de los peldaños de metal. La escalera parecía no tener fin y cuando se atrevía a bajar la vista para ver cuánto había subido solo pudo ver una pequeña mancha de agua que brillaba donde la escasa luz llegaba de forma directa. También pudo ver el origen de la luz una estrecha abertura en el techo no mucho más arriba de donde ella se encontraba. Casi he llegado arriba además si me caigo no me pasará nada así que no tengo nada de qué preocuparme. Sherry tragó saliva deseosa de que aquel pensamiento fuera absolutamente cierto y miró hacia arriba de nuevo. Unos cuantos peldaños más y de repente cuando fue a agarrarse del siguiente su mano tropezó con un techo de metal. La superficie era irregular pero ella sintió una oleada de orgullo por haberlo conseguido. Empujó con una mano y la puerta de metal no se abrió. Ni siquiera se movió. Mierda dijo con un susurro pero la palabra no le sonó enfadada como ella había esperado. Sonó más bien pequeña y solitaria casi como una súplica. Sherry encajó un codo en el último peldaño al que estaba agarrada. Tocó su colgante para que le diera buena suerte y lo intentó de nuevo empujando de veras. Esta vez lo hizo con todas sus fuerzas y creyó notar que cedía un poco un poco pero ni de cerca lo suficiente para poder salir. Bajó la mano y volvió a soltar un taco pero esta vez en silencio. Estaba atrapada. No se movió durante varios minutos no quería bajar de nuevo al agua pero tampoco quería creer que realmente estaba atrapada. Sin embargo también empezaba a notar el cansancio en sus brazos y tampoco quería tener que saltar. Por fin comenzó a bajar a un paso mucho más lento con el que había subido. Cada peldaño que bajaba era una admisión de la derrota. Cuando había recorrido tal vez la tercera parte de la escalera oyó unos pasos por encima de su cabeza. Al principio solo se trató de un ligero golpeteo más una pequeña vibración que otra cosa pero pronto se dio cuenta de que eran pasos y de que cada vez sonaban más cercanos. Aún más cercanos hasta que se aproximaron al extremo superior del pozo donde se encontraban. Por un momento Sherry pensó en no hacer caso de los pasos pero luego se apresuró a subir de nuevo por los peldaños tras decidir que merecía la pena correr el riesgo. Que había la posibilidad de que no se tratara de Claren ni de alguien dispuesto a ayudarla pero lo más seguro era de que se tratara de su única oportunidad de escapar. Comenzó a gritar antes de que llegara al final de la escalera. ¿Hola? ¿Socorro? ¿Alguien puede oírme? Los pasos parecieron detenerse y en cuanto llegó de nuevo al techo comenzó a golpear el portillo de metal con el puño. ¿Hola? ¿Hola? Se dispuso a dar otro golpe con su dolorido puño pero solo golpeó el aire y una luz cegadora le obligó a cerrar los ojos. ¿Sherry? Cariño me alegro tanto de verte. ¿Claire? Era Claire y aunque Sherry no podía verla se sintió frumada por una inmensa sensación de alegría al oír su voz. Unas manos fuertes y cálidas la ayudaron a salir y luego unos brazos cálidos y húmedos la abrazaron con fuerza. Sherry parpadeó y entrecerró los ojos para distinguir un poco mejor los detalles de la enorme estancia a través del velo blanco. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó Claire sin dejar de abrazarla. No lo sabía pero no podía salir por mí misma y oí pasos. Sherry miró alrededor al gran espacio donde Claire la había sacado y se sintió pasmada y asombrada por el simple hecho de que Claire lo hubiera oído. El lugar era enorme y lo atravesaban de lado a lado largas pasarelas metálicas que lo cruzaban en diagonal y se dio cuenta de que la sección de suelo donde se encontraba el portillo por el que había salido estaba en la esquina más alejada de la zona más oscura de la sala y que por el portillo en sí apenas tenía medio metro de ancho. ¿Joling? Si no hubiera golpeado el portillo o si ella hubiera estado caminando más deprisa. Me alegro de que seas tú dijo Sherry con firmeza y Claire sonrió con el mismo aspecto de sorpresa y alegría que tenía Sherry. Claire se arrodilló delante de ella y su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Sherry? Vi a tu madre. Está viva y está... ¿Dónde? Le interrumpió Sherry excitada por la noticia pero sintiendo al mismo tiempo una tensión nerviosa e indefinida que le dificultaba la respiración. Miró los ojos llenos de preocupación y se dio cuenta de que estaba pensando de nuevo en mentirle pero estaba buscando la mejor manera de decirle algo que iba a resultar desagradable. Unas cuantas horas antes Sherry quizás se lo hubiera permitido. Pero eso se acabó. Tenemos que ser fuertes y valientes. Dime la verdad, Claire. La verdad. Claire suspiró y me dio la cabeza. No sé hacia dónde se marchó. Tenía miedo, Sherry. Creo que me confundió con otra persona, alguien loco o malo. Huyó de mí pero estoy segura de que vino por aquí abajo y estaba intentando encontrarla cuando te oí gritar. Sherry asintió con lentitud mientras esforzaba por asimilar la idea de que su madre se había estado compromando y comportando de una manera rara. Lo bastante rara como para que Claire intentara dolerla o darle una píldora. ¿Y qué crees que vino por aquí? Preguntó Sherry por fin. No estoy completamente segura. También me encontré con el policía al que conocí al llegar aquí, Leon, antes de tropezar con tu madre. Lo conocí en cuanto llegué a la ciudad. Se encontraba en uno de esos túneles por los que te estuve buscando cuando desapareciste. Estaba herido y no podía acompañarme pero seguir buscándote era mi prioridad así que cuando tu madre se marchó corriendo regresé a buscarlo pero ya no estaba. ¿Está muerto? Claire negó con la cabeza. No, 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 no. No estaba. Simplemente se había marchado. Así que desdice mis pasos y por lo que sé este es el único camino por el que ha podido venir tu madre. Pero ya te he dicho que no estoy segura. Se quedó dudando con el entrecejo fruncido mientras miraba de forma pensativa a Sherry. ¿Tu madre te habló alguna vez de algo llamado el virus G? ¿El virus G? No, creo que no. ¿Te dio algo para que lo guardaras? ¿Como un pequeño frasquito de cristal o algo parecido? Esta vez Sherry fue la que frunció el entrecejo. No, nada. ¿Por qué? Claire se puso en pie y apoyó una mano sobre su hombra al mismo tiempo que se encogía de hombros. No, no es demasiado importante. Sherry entrecerró los ojos y Claire volvía a sonreírle. De verdad. Vamos. Veamos si podremos adivinar hacia dónde se fue tu madre. Apuesto a que te está buscando. Sherry dejó a Claire que tomara la delantera, preguntándose por qué estaba tan segura de repente con una certeza casi absoluta de que Claire no creía lo que estaba diciendo y preguntándose también por qué ella misma no se atrevía a preguntarle más sobre el asunto. El ascensor de la fábrica, lo mismo que el tranvía eléctrico, estaban exactamente en el mismo sitio donde Annette los había dejado. El margen de tiempo que le quedaba se había reducido sin duda, pero todavía por delante de los espías, de Ada Wonky y de su pequeña amiga de la zarrapada. Mentiras. Me han contado mentiras, lo mismo que hacen siempre, como si el hecho de que haya perdido a William, de que quien sienta tanto dolor no fuera suficiente para ellos, no fuera suficiente para hacerles sentir vergüenza de sí mismos. Annette sacó con mano temblorosa la llave de control del bolsillo de su destrozada pata del laboratorio y apoyó el cuerpo en el panel de control de quejándose y dejándose caer pesadamente sobre él. Metió con dificultad la llave y la hizo girar. Sus temblorosos dedos tocaron el botón de activación y una hilera de luces apareció en la consola con un brillo demasiado intenso incluso en la oscuridad solo iluminada por la luna. Una fresca brisa de otoño recorrió su dolorido cuerpo, un viento amistoso y secreto que olía a fuego y enfermedad. Como en Halloween, como las hogueras en la oscuridad cuando sacan a los muertos y lanzan sus podridos y pestilentes cuerpos al fuego quemando sus cadáveres repletos de enfermedad. En el aire nocturno resonaron cuatro bocinazos. Era el aviso de que el enorme ascensor estaba preparado para bajar. Annette subió trastabillando los escalones grises y amarillos, incapaz de recordar que había estado pensando con anterioridad. Había llegado el momento de irse y estaba tan, tan cansada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había dormido por última vez? Tampoco podía recordarlo. Me he dado un golpe en la cabeza, ¿verdad? ¿O tal vez solo estoy somnolienta? Ya se había sentado y sentido agotada en otras ocasiones, pero el dolor incesante de sus heridas la había transportado a un sitio delirante que ella nunca había imaginado que podía existir. Sus pensamientos se perseguían unos a otros en espiral, con unas repentinas oleadas de sentimientos que ella no podía resolver. Al menos no hasta el punto de sentirse satisfecha. Sabían lo que tenía que hacer encender el sistema de autodestrucción, abrirla a su puerta subterránea para escapar, esconderse en las sombras y esperar hasta que estuviera curada. Sin embargo, todo el resto se había convertido en algo extraño, en un deslavanzado grupo de pensamientos inconexos agrupados de forma libre y desordenada. Como si hubiera tomado algún tipo de droga que hubiera sobrecargado sus sentimientos y sus sentidos también y que solo le permitiera pensar en una cosa cada vez y al mismo tiempo. Ya casi se había acabado. Aquello era algo a lo que podía agarrarse, uno de los únicos pensamientos fijos y constantes en su confusa mente. Era una frase segura y casi mágica en cierto modo, una frase que podía todavía ver. Sin importar lo cía que pudiera quedar, mientras se dirigía hacia la fábrica, había tocido y tocido una y otra vez y después había vomitado por el dolor que sentía. Solo había echado un ligero y ácido chorro de bilis que le había provocado la aparición de unos puntos negros en la vista y la negrura permaneció en sus ojos durante tanto tiempo que pensó que se quedaría totalmente ciega. Ya casi se ha acabado. Se agarró aquella idea como si fuese su amor perdido. Encontró el tirador de comportamiento metálico y se metió en su interior. Pulsó los controles en mitad de un sueño confuso. El movimiento y el sonido provocado por el movimiento la rodearon mientras se tendía en el banco metálico y cerraba los ojos. Unos cuantos momentos de descanso y todo habría acabado. Annette se dejó llevar por la oscuridad y el ronroneo de los motores la sumergió de forma casi instantánea en un sueño profundo. Estaba bajando y sus músculos se relajaban mientras todos sus dolores quedaban y dejaban de ejercer influencia sobre ella. Y durante un espacio interminable de tiempo encontró el silencio. Hasta que un ojido un grito feroz y terrible penetró como un cuchillo en su oscuridad. Era un rugido que mostraba tal furia y dolor que él habló directamente a su corazón. Ella se levantó de un salto jadeante y temerosa y en ese preciso instante se dio cuenta de que era lo que había sacado de repente de su descanso sin sueño. Sus pensamientos se organizaron dándole una nueva idea a la que agarrarse. Se trataba de William. William que había regresado a su hogar que la había seguido Umbrella ya no tendría nada de nada porque el ser en el que se había transformado su esposo había regresado a la zona de explosión. El aullido apareció de nuevo y esta vez su eco resonó en uno de los numerosos recovecos secretos del laboratorio mientras el ascensor seguía bajando y bajando. Annette volvió a cerrar los ojos y el nuevo pensamiento se unió a su antiguo amor perdido y la unión de ambos le proporcionó la felicidad por fin. William ha regresado a casa ya casi ha acabado. El tercer pensamiento siguió a los dos primeros de una forma natural y se unió a ellos mientras ella deslizaba de nuevo hacia el silencio aún a sabiendas de que tendría que levantarse un poco tiempo para empezar su viaje final. Cuando el ascensor se detuviera por fin se levantaría y estaría preparada. Umbrella va a sufrir por todo lo que han hecho y todo el mundo acaba por morir. Sonrió y se quedó dormida soñando por esos pequeños instantes a William Birking. Capítulo 24 William comenzó a sentirse mejor allí sentado en la sala de control donde Ada lo había dejado. Había encontrado un botiquín en una de las estanterías cubiertas de polvo junto a una botella de agua y le había vendado el hombro. Se había marchado hacía solo diez minutos pero el aspirina estaba empezando a sufrir efecto y el agua había hecho maravillas. Estaba sentado delante de una consola repleta de interruptores e intentaba recordar lo que había ocurrido después de la explosión en las alcantarillas. Lo último que realmente recordaba con claridad era la imagen del cuerpo de cocodrilo descabezado desplomándose en el suelo y luego la sensación de verse saltado por el mareo y por la debilidad. Ada lo había vendado y lo había llevado hasta allí a través de los pasillos. De lo que parecía un túnel de metro estuvimos allí durante un minuto o dos pensó y finalmente habían llegado a aquella habitación donde ella le había dicho que esperara descansando mientras se marchaba afuera para comprobar algo. Leon había protestado recordándole que aquel no era un lugar seguro pero en ese instante todavía estaba demasiado mareado para hacer otra cosa que sentarse donde ella lo había dejado. Jamás había sentido tan indefenso o tan dependiente de otra persona. Sin embargo ya se sentía mucho mejor después de beberse el litro y medio de agua en la botella. Al parecer la pérdida de sangre provocaba deshidratación así que me dio el agua y luego se marchó para comprobar qué y cómo supo el modo de llegar hasta aquí. Apenas había tenido fuerzas para andar y mucho menos para empezar a hacer preguntas pero incluso en su agotado delirio se había dado cuenta de la seguridad con que caminaba de cómo había escogido el camino sin dudar y con una precisión infalible. ¿Cómo podía saberlo? Era una marchante de arte en Nueva York así que ¿cómo podía conocer absolutamente nada sobre el sistema de alcantillado de Raccoon City? Además ¿dónde está? ¿por qué no ha regresado ya? Ella lo había ayudado de hecho probablemente le había salvado la vida pero él no podía seguir creyendo que era lo que decía hacer quería saber exactamente qué estaba haciendo allí quería saberlo ya no sólo porque ella le había estado ocultando algo Claire estaba en algún lugar de aquellas alcantarillas y si Aida conocía el camino de salida de la ciudad Leon debía al menos intentar descubrirlo se puso de pie con lentitud agarrándose el respaldo de la silla e inspiró profundamente todavía estaba débil pero ya no se sentía mareado y su brazo tampoco le dolía tanto quizás se trataba de la aspirina desenfundó la magnum y se dirigió hacia la puerta de la pequeña estancia polvorienta prometiéndose a sí mismo que no aceptaría más mentiras ni más sonrisas concializadoras abrió la puerta y salió a un almacén con un extremo al aire libre y que era lo bastante grande para guardar un avión estaba vacío y era un lugar decrépito y repleto de sombras pero la fresca brisa nocturna que lo recorría lo convirtiría en un sitio casi agradable en ese preciso momento vio a Aida que entraba en una plataforma elevada justo por fuera del hangar y desaparecía detrás de lo que parecía el compartimiento de un tren era un ascensor de transporte industrial y por el aspecto de los railes que recorrían el almacén era una sección de la fábrica abandonada que no había sido realmente abandonada por completo Aida Leon recorrió hacia el ascensor mientras mantenía apretado su brazo herido contra su costado sintió un feroz enfado cuando oyó el zumbido de los motores del transporte el eco de su fuerte sonido metálico reverberar en el aire nocturno Aida se marchaba no iba a comprobar nada pero no se marchará hasta que me diga el motivo Leon salió corriendo al espacio abierto bajo la luna oyendo como la puerta del transporte se cerraba de golpe justo cuando pasaba al lado de una consola de control y subía hasta la plataforma metálica que temblaba Leon salió corriendo al espacio abierto bajo la luna oyendo como la puerta del transporte se cerraba de golpe justo cuando pasaba al lado de una consola de control y subía hasta la plataforma metálica que temblaba casi tropezó y se cayó en los peldaños de colores brillantes y el ascensor comenzó a descender antes de que hubiera recuperado el equilibrio unos paneles de metal corrugado de casi un metro de alto se alzaron alrededor del tren de transporte rodeando la gran plataforma mientras se hundía Leon agarró el tirador de la puerta mientras la oscuridad envolvía el transporte que retemblaba y el cielo se convertía en una mancha estrellada más y más pequeña por encima de su cabeza la fría y pálida luz de la luna fue reemplazada rápidamente por la luz naranja de las lámparas de mercurio del transporte entró dando tropezones y vio la expresión de susto y asombro en la cara de Ada mientras se levantaba del banco que estaba atornillado a uno de los lados del ascensor con la vereta medio alzada a su dirección la bajó de nuevo y él vio un destello de culpabilidad en sus ojos que desapareció en el tiempo que él tardó en levantar la mano y cerrar la puerta ninguno de los dos pronunció una palabra durante unos momentos y se quedaron mirándose el uno al otro mientras el ascensor continuaba con su suave descenso Leon casi pudo ver el esfuerzo de Ada para inventarse una explicación decidió que estaba demasiado cansado para estar de humor para tragarse otra mentira y bien ¿a dónde vamos? preguntó y esta vez no intentó ocultar la cólera que sentía en su voz Ada suspiró y se sentó de nuevo Leon vio cómo se le hundían los hombros creo que es la salida de este lugar respondió en voz baja levantó la vista y sus ojos castaños buscaron los suyos lo siento no debería haber intentado marcharme sin ti pero tenía miedo Leon percibió un auténtico arrepentimiento en su voz lo vio en sus ojos y sintió que su ira cedía un poco ¿miedo de qué? de que no lo lograras de que yo no lo lograra al intentar mantenernos a los dos a salvo Ada ¿de qué estás hablando? Leon se dirigió al banco y se sentó a su lado ella bajó la vista hacia sus manos y siguió hablando en voz baja mientras estaba buscando allá en las alcantarillas descubrió un mapa en una pared mostraba lo que parecía ser una especie de fábrica o de laboratorio subterráneo y si el mapa era correcto existe un túnel que lleva desde allí hacia las afueras de la ciudad ella lo miró a los ojos y parecía realmente alterada Leon no creí que estuvieras en condiciones de realizar un recorrido como este tal y como estás y también tenía miedo de que si te llevaba conmigo de que si llegábamos a un callejón sin salida o una de esas criaturas nos atacaba Leon Leon sintió con lentitud ella había intentado protegerse y protegerlo a él lo lamento debería haberte lo dicho no debería haberte dejado allí de ese modo después de todo lo que has hecho por mí yo al menos debía haberte dicho la verdad la pena y la culpa en sus ojos mostraban no podían no podían simularse Leon extendió su mano para tomar la de ella dispuesto a decirle que lo entendía y que no debía culparse por ello entonces oyó un fuerte golpe en el exterior todo el transporte se estremeció muy ligeramente pero lo suficiente para que los dos se les tensara el cuerpo probablemente se trata de un pequeño salto en los reiles sugirió Leon y Eida asintió mirándolo con una intensidad que lo hizo sentir agradablemente incómodo también sintió que un repentino calor empezaba a recorrerle el cuerpo bam y Eida salió despedida del banco arrojada al suelo por algo curvado que había atravesado la pared del transporte y que había desgarrado la superficie de metal del costado del aviculado como si en realidad solo fuera papel era un puño un puño con garras de hueso cada una de más de 30 centímetros de largo garras de la que goteaba Eida la gigantesca mano se retiró y sus garras ensangrentadas abrieron nuevos agujeros de la pared metálica mientras Leon se dejaba caer al suelo al lado de Eida y agarraba su cuerpo inerte arrastrándola al centro del transporte un terrible aullido recorrió la oscuridad un movimiento del exterior Leon estuvo seguro de que se trataba del mismo aullido que habían oído antes en la comisaría solo que esta vez era mucho más violento mucho más cercano e incluso mucho más inhumano que antes Leon mantuvo agarrada a Eida con su brazo sano sintiendo el cálido coteo de la sangre empaparle un costado derecho sintiendo su peso muerto sobre su pecho jadeante Eida despierta Eida ninguna respuesta la dejó otra vez en el suelo con suavidad y luego apartó la tela empapada de su vestido justo un poco por encima de su cadera la sangre salía de dos agujeros profundos aunque no había forma alguna de saber su gravedad real y Leon arrancó un trozo de tela del reborde de su corto vestido y apretó el tejido doblado sobre sí mismo contra las heridas el monstruo huyó de nuevo y la rabia que desprendía su garganta no era nada comparada con la que Leon sentía en aquel momento mientras miraba los ojos cerrados y la cara inmóvil de Eida extendió el vestido sobre el vendaje improvisado para mantenerlo apretado lo mejor que pudo y se puso en pie mientras se descolgaba la remington del hombro Eida lo había cuidado lo había protegido a él no había podido protegerse a sí mismo Leon empezó a cargar la escopeta con gestos ennudo sin sentir ninguna clase de dolor mientras se preparaba para devolverle el favor fue Sherry la que adivinó por dónde podía haberse marchado su madre mientras ella y Claire registraban lo que parecía ser el final de la línea de habitaciones habían llegado a otra estancia abierta y sombría pero sólo había una puerta de ella no parece existir otro modo de salir de aquel lugar cavernoso a menos que la madre de Sherry hubiera saltado del piso elevado sobre el que se encontraban y hubiese atravesado caminando la completa oscuridad que las rodeaba se quedaron al borde de la oscuridad intentando divisar algo a través de la necrura más absoluta pero sin resultado la habitación parecía ser un muelle de carga y descarga una plataforma con raíles corría a lo largo de la pared trasera a partir de la puerta y luego acababa de repente dando paso a lo que parecía ser un abismo sin fondo o Annette había bajado y había comenzado a recorrer alguna clase de sendero secreto o Claire se había equivocado sobre la dirección que la madre de Sherry había tomado cuando huyó de ella ¿y ahora qué? regresamos o intentamos seguirla no quería hacer ninguna de las dos cosas aunque lo de retirarse le sonaba muchísimo mejor que lo que de meterse en un agujero negro que no sabía dónde llevaba además lo más seguro era que Leon estuviera todavía en algún lugar de por allí detrás a lo mejor es un tren se parece a una estación de tren dijo Sherry y en cuanto pronunció la palabra ten Claire se dio mentalmente una fuerte patada en el culo una plataforma que en realidad es un andén unas vías un centenar de lo que parecían ser tuberías en el decho Claire sonrió a Sherry mientras meneaba la cabeza por su propia estupidez estaba claro que estaba perdiendo facultades sí creo que es eso asintió pero has sido tú la que lo ha adivinado no yo debo de tener el cerebro en alguna huelga o algo así la pequeña consola de ordenador que estaba a un lado del andén y que ella había considerado lo poco importante era probablemente el panel de mando Claire se dirigió hacia ella Sherry la siguió mientras manoseaba de forma inconsciente su colgante de oro y le describía los sonidos que había oído mientras hallaba en el fondo del pozo de detenaje y se alejaba lo mismo que un tren me hizo pasar mucho miedo porque el ruido era muy fuerte allí estaba justo debajo de la pequeña pantalla del monitor que se encontraba encima de la consola un código de regreso y un grupo de diez teclas Claire introdujo el código y pulsó la tecla de intro la cámara se inundó con el sonido del zumbido de la maquinaria que se ponía en funcionamiento el sonido de un tren eres una niña muy inteligente lo sabes le dijo Claire y el rostro de Sherry se iluminó con toda su cara arrugada por la sorpresa que apareció en ella Claire le rodeó los hombros con un brazo y regresaron hacia el extremo del andén para esperar la llegada del tren las luces del tranvía aparecieron después de unos cuantos segundos los dos pequeños círculos de luz se fueron haciendo más y más grandes mientras los observaban llegar después de todos los apuros que habían pasado Claire decidió que sería todo lo optimista que pudiera sobre aquel acontecimiento en primer lugar para alejar cualquier idea sobre cualquier próximo hecho horrible que pudiera ocurrir el tren la sacaría de la ciudad sin duda y estaría repleto de comida y de agua tendría duchas y ropas limpias y tibias no olvida eso una bañera llena de agua caliente un par de esos albornoces peludos y unas zapatillas calientitas eso estaría bien pensó pero se conformaría con cualquier otra cosa que no incluyera monstruos o gente con trastornos mentales miró a Sherry y se dio cuenta de que todavía estaba manoseando el colgante ¿qué es lo que tienes ahí? preguntó deseosa de que Sherry sonriera de nuevo ¿tienes una foto de tu novio o algo así? ¿aquí dentro? no es solo un medallón para fotos contestó Sherry y Claire se alegró de ver en sus mejillas asomó un ligero tono de rubor mi madre me lo dio es mi amuleto de la buena suerte y no tengo novio los chicos de mi edad son niños todavía la sonrisa de Claire se hizo aún más amplia acostúmbrate cariño por lo que yo he visto algunos de ellos jamás terminan de crecer el tren ya estaba lo bastante cerca para ver su silueta se trataba de un único coche de unos 5 o 6 metros de largo que avanzaba con suavidad bajo su guía superior ¿a dónde crees que lleva? preguntó Sherry y antes de que Claire respondiera la puerta del andel saltó por los aires la escotilla estalló hacia adentro arrancada de cuajo de los cosnes de un chillido de metal y un tremendo estampido contra el suelo Claire agarró a Sherry y la acercó a su cuerpo mientras el enorme señor X entraba doblando su cuerpo de lado y hacia abajo para pasar a través de la estrecha abertura que representaba para él la puerta su mirada sin alma se fijó inmediatamente en ellas ponte detrás de mí gritó Claire a Sherry mientras sacaba la pistola de Irons se arriesgó a mirar hacia atrás el tren se aproximaba 10 segundos lo único que necesitaban eran 10 segundos pero el señor X dio un gigantesco paso hacia ellas y Claire supo inmediatamente que no los tenía su terrible cara sin expresión y sus manos ya alzadas estaban todavía 6 metros de ella pero eso solo significaba 4 de sus inmensas zancadas sube al tren cuando llegue dijo Claire con otro grito y apretó el gatillo 4, 5, 6 disparos contra su pecho el séptimo proyectil arrancó un trozo de su blanquecina mejilla pero el rostro de Mr. X ni siquiera parpadeó tampoco sangró y tampoco se detuvo y otra gran sacada y el negro y humante agujero de su cara fue otra muestra clara de su falta de condición humana Claire bajó el ángulo de disparo de la pistola y siguió apretando el gatillo piernas rodillas disparo tras disparo se detuvo por un momento cuando los proyectiles lo acribillaron al menos una de las balas había sido un impacto directo contra su rodilla izquierda pero sus ojos no dejaron de mirarla fijos en ella como si se tratase de un proyectil dirigido contra un objetivo vámonos Cheryl estaba gritando y tirando del chaleco Claire comenzó a retroceder apretando de nuevo al gatillo otros dos proyectiles alcanzaron al monstruo en las tripas y de repente se encontró en el interior del tren Cheryl había hallado los mantos de abertura de la puerta la cerró con un sonido veloz y siciante y el señor X quedó encuadrado de la pequeña ventana sin avanzar más pero sin llegar a caer sin morir sígueme le gritó al divisar el tablero de luces intermitentes que estaba a su derecha sabía que la puerta no resistiría ni un segundo si la gigantesca y terrible criatura comenzaba a caminar de nuevo y se lanzaba contra ella corrió ese el tablero de mandos con Sherry a su lado y mientras apretaba con mano temblorosa el botiquín rojo que indicaba avanzar dio gracias a Dios porque el ingeniero que había diseñado el aparato lo había planeado para hacer lo más simple posible y el tren se puso en marcha alejándose con suavidad del andén alejándose de aquella criatura inhumana e indestructible mientras internaba en la oscuridad Annette Annette estaba sentada en la zona de descanso del personal en la cuarta planta esperaba que el sistema principal respondiera al encendido general mientras discutía consigo misma si iniciara o no la secuencia Pepsilon en cuanto al sistema de autodestrucción se pusiera en marcha todas las puertas de los pasillos quedarían desbloqueadas y todas las que estuviesen conectadas electrónicamente quedarían abiertas las criaturas que habían permanecido atrapadas a lo largo de los últimos días quedarían libres para salir y la mayoría estarían muy hambrientas hambrientas e infectadas supurando virus en su estado más puro a través de su carne putrefacta no quería tener ningún encuentro ninguno desagradable al marcharse pero en cuanto a las primeras líneas del código aparecieron en la pantalla decidió no poner en marcha la secuencia el gas Pepsilon era solo un experimento algo en lo que habían trabajado un par de investigadores de microbiología para dejar tranquilo y satisfecho al personal de control de daños de Umbrella si lograba funcionar dejaría fuera de combate a los R3 y a todos los humanos infectados por la oleada de virus transportados por el aire la primera lo que le garantizaría un trayecto más seguro hasta el túnel del transporte de escape sin embargo los espías estaban cada vez más cerca y atento quería facilitarles el trabajo había oído que alguien hacía regresar el ascensor después de que ella saliera trastrabillando camino al laboratorio de síntesis en realidad aquello era genial llegarían a tiempo para el gran final y quería que estuvieran listos para luchar por sus vidas mientras ella se alejaba a toda velocidad hacia la seguridad se alejaba de la inmensa explosión que arrasaría las instalaciones de miles de millones de dólares todo arderá arderé y yo veré libre de esta pesadilla final de la partida y yo habré ganado Umbrella perderá de una vez por todas esos cabrones traicioneros y rastreros asesinos se sintió bien despierta completamente consciente y sin apenas sentir dolor había decidido dirigirse hacia la terminal de ordenador más cercana en cuanto regresara para poner en marcha el sistema de autodestrucción incluso antes de recorrer la muestra pero apenas había sido capaz de ver lo que tenía delante cuando salió a tropezones del ascensor había tenido miedo de olvidarse de algo o aún peor de caerse y no poder rematarse de nuevo un pequeño paseo hasta el armario de los medicamentos de laboratorio de síntesis había acabado con todo aquello y lo había arreglado el terrible dolor ya no era más que un recuerdo alejano y había desaparecido lo mismo que los extraños procesos mentales que habían dificultado tanto su concentración cuando su pequeña combinación de fármacos perdiera su efectividad pagaría los efectos pero durante los siguientes dos horas al menos estaría muy bien mejor que como nueva epinefrina endorfina anfetamina vaya vaya Annette sabía que estaba drogada y que no debía subestimar sus capacidades pero ¿por qué no iba a sentirse contenta? sonrió a la pequeña pantalla del ordenador que tenía delante y comenzó a teclear los códigos sus dedos volaron sobre el teclado y sintió que los dientes se le iban a partir por la energía que le había provocado la adrenalina sintética que su acelerada corriente sanguínea se transportaba por sus arterias había logrado regresar al laboratorio William había regresado también y la muestra la única muestra viable del virus que de todo el laboratorio estaba metida en el bolsillo de su bata de investigadora lo había escondido en una de las cápsulas de fusión antes de marcharse en busca de William y la había recogido de camino a la estancia de descanso del personal 76E 43L17A tiempo para ponerse a salvo 20 aviso vocal corte de energía 10 autorización personal 001 Birkin y eso era todo Annette no pudo dejar de sonreír no quiso dejar de hacerlo mientras acariciaba con suavidad la tecla de intro la sensación de triunfo fue como una espiral tibia y líquida de alegría que recorrió su mayugado cuerpo un simple apretón y nada en la tierra podría detenerlo 10 minutos después de pulsar la tecla las cintas grafadas con los avisos comenzarían a ponerse en funcionamiento y el ascensor de transporte quedaría inmovilizado aislado las instalaciones del mundo exterior las cintas comenzarían la cuenta atrás 5 minutos para alcanzar en tren la distancia mínima de seguridad y otros 5 minutos después boom 20 minutos antes de la explosión tiempo más que suficiente para llegar a este túnel y encender el tren sin importar lo que ande suelto por allí tiempo más que suficiente para alejarse del reloj que avanzaría sin detenerse bajo las calles de la ciudad a través de las aisladas laderas de las colinas de las agujeras de Raccoon City tiempo más que suficiente para llegar al final de la vía salir a la extensión del terreno privado dar la vuelta y ver como Umbrella lo perdía todo cuando lo cuenta del reloj llegara a cero las cargas de autodestrucción de explosivos plásticos instaladas en el reactor central de la planta de energía de laboratorio estallarían incluso si solo estallaba una de las 12 cargas instaladas esa única explosión sería suficiente para activar todas las cargas secundarias colocadas a lo largo de las paredes el sistema de autodestrucción de Umbrella había sido diseñado para destruirlo absolutamente todo el laboratorio se convertiría en un infierno en llamas que haría saltar por los aires la ciudad muerta lo que sería visible a kilómetros de distancia y ella estaría allí para verlo para saber que había hecho todo lo posible para hacer justicia esto va por ti William el pensamiento fue agridulce durante cierto tiempo no habían disfrutado de su relación como marido y mujer William era tan inteligente estaba tan entregado al trabajo que los placeres de la síntesis y de los desarrollos habían sustituido los hábitos y los deberes diarios de un matrimonio ella había llegado a reconocer su genio a disfrutar de la tarea de apoyarlo sin la incomodidad de las peleas en una relación sin embargo en aquel momento con el dedo apoyado para acabar con todo para siempre descubrió de repente que deseaba con todas sus fuerzas que hubiera ocurrido algo mucho más profundo entre ellos a lo largo de los últimos años algo más aparte de su tremenda adoración por sus increíbles zonas el aprecio de William por su ayuda este será nuestro último beso amor mío esta es mi contribución final a tu trabajo mi último acto de amor por lo que compartimos si exactamente ese era su sentimiento Annette apretó la tecla con el corazón alegre y vio al código brillar en la pantalla con un luz verde les entrego respetuosamente mi dimisión dijo en voz baja y comenzó a reírse capítulo 25 la oscuridad pasó zumbando al lado de la plataforma en movimiento una oscuridad metálica bañada en una tenebrosa luz naranja fuera lo que fuese lo que había abierto el agujero en la pared del transporte había desaparecido Leon había rodeado dos veces el aparato no había visto absolutamente nada tampoco había oído nada con excepción del suave zumbido de los motores en marcha de repente la criatura huyó por fin y Leon alzó el cañón de la escopeta pero lo que vio lo dejó paralizado por completo en el segundo que tardó en verlo realmente su furia vengativa se había disuelto como polvo en el viento y fue reemplazada por un asombro que le heló toda la sangre de las venas me cago en la criatura todavía estaba huyando con la cabeza echada hacia atrás con un grito gutural y jorgoteante que parecía una voz sumergida del infierno de la oscuridad que le envolvía sin duda antaño había sido un hombre todavía podía ver que en sus enormes brazos y piernas los restos de ropas que había llevado puestas pero todo lo que tenía de humano había desaparecido y cambiado y todavía estaba cambiado al mismo tiempo que huyaba su rabia a la fría oscuridad mientras Leon sólo podía quedarse mirando su cuerpo es avinchado y repleto de extraños músculos tenía el pecho desnudo y dilatado por completo por su ollido interminable su brazo derecho era unos 20 centímetros más largo que el izquierdo y la ensangrentada garra de hueso sobresalía de una mano palpitante lo más curioso era el tumor vulvoso y el movimiento que tenía en su bíceps derecho y que más bien parecía un ojo del tamaño del plato giraba con movimientos húmenos de un lado a otro como si estuviera buscando algo y el auchido también cambió su tono se hizo más profundo más rugiente el rostro estaba cayendo hacia adelante infundiéndose con el pecho como si se tratase de cera caliente como si fuera un efecto especial sacado de la película la cabeza de la criatura se hundió en el torso y desapareció bajo la inflamada y aparente voraz piel y al mismo tiempo otro rostro comenzó a aparecer y a formarse alzándose desde detrás de su cuello con un horrible sonido crujiente parecido al de los huesos al astillarse y romperse la piel se partió de repente y las aberturas de unos ojos perpadearon a la vez que otra parte de la cara se agrietaba y aparecía un agujero rojizo rodeado de huesos que comenzaba a cumplir las funciones de boca y tomaba el revelo del aullido con una nueva voz Leon apretó el gatillo en respuesta como una negativa a la impura existencia de aquella abominación las postas del disparo la alcanzaron de lleno entre el pecho y un espeso chorro de sangre de color púrpura saltó de la herida cortando inmediatamente el aullido de la criatura pero fue lo único que logró la nueva cabeza del monstruo se giró hacia Leon se inclinó hacia un lado y la criatura bajó de un salto a la plataforma aterrizando en una postura semi agachada sobre unas piernas que tenía el diámetro del pecho de Leon le bastó un paso que casi parecía un salto para ponérselo bastante cerca de Leon como para que este pudiera oler el extraño hedor químico que emanaba de su reluciente piel y para que pudiera ver que la herida del pecho había dejado de sangrar y que la piel ya estaba cubriendo los pequeños agujeros la criatura alzó sus tremendas garras y Leon retrocedió trastrabillando cargó con un chasquido de la corredera del cañón de otro proyectil en la recámara y disparó justo cuando la garra comenzó a bajar Shrink una lluvia de chispas salió despedida de la barandilla metálica al mismo tiempo que las postas perforaban el estómago del monstruo provocando otro chorro de sangre púrpura procedente de su cuerpo el tremendo impacto del poderoso cartucho disparado a quemarropa apenas detuvo al enorme monstruo dio otro paso y Leon volvió a retroceder mientras cargaba otro cartucho y tropezó con los peldaños que llevaban hasta el cubículo de transporte tropezó y se cayó de culo el disparo pasó por encima de la cabeza del monstruo otro paso y estaría encima de él muerto estoy pero no dio aquel paso en lugar de eso se giró hacia la barandilla e inclinó su cabeza su extraña cabeza al mismo tiempo que las aletas de su ruimentaria nariz agitaban y en silencio de un modo casi gracil saltó por encima del borde de la plataforma hacia la oscuridad que subía Leon se quedó inmovil durante unos instantes no pudo moverse estaba demasiado ocupado intentando comprender que al final el monstruo no lo había matado había olido o sentido algo y había tenido su ataque que sin duda habría sido letal e imparable y simplemente había saltado por encima de la barandilla del transporte en marcha no estoy muerto se ha ido y no estoy muerto el por qué no lo sabía y no tenía tiempo para intentar adivinarlo ya era suficiente aceptar el hecho de que estaba vivo poco después quizá unos escasos segundos después sus liados sentidos y su confusamente le advirtieron de que el transporte estaba disminuyendo de velocidad que el hueco por el que bajaban tenía más luz y que la oscuridad ya no era tan negra sino más bien grisácea Leon se puso en pie con dificultad y se acercó para ver el estado de Ada Sherry había oído al monstruo a lo lejos en lo profundo del gigantesco agujero e incluso sintió más miedo del que había sentido cuando el gigante Mr. X lo había llamado Claire había aparecido en la estación del tren Claire le había dicho que probablemente no se trataba del monstruo sino más bien de algún problema de la maquinaria pero Sherry no quedó convencida el sonido procedía de tan lejos que podía haber sido cualquier cosa pero y si no lo es y si Claire se equivocaba se quedaron de pie fuera de un almacén en mitad de la edad oscuridad de pie sobre el gran agujero del suelo mientras esperaban que los ruidos mecánicos se detuvieran la luna casi llena resplandecía cerca del horizonte y Sherry se dio cuenta por el color azul oscuro del cielo en aquella zona de que la noche ya estaba muy avanzada y el amanecer estaba cerca sin embargo no estaba cansada sentía miedo y nerviosismo e incluso a pesar de que Claire la agarraba la mano no quería bajar a través del negro agujero donde podía encontrarse el horrible monstruo después de lo que les parecía una eternidad el zumbido de la maquinaria se detuvo Claire se alejó del agujero el hueco de transporte lo había llamado y se dio la vuelta hacia el almacén vamos a ver si podemos llamar al Sherry Sherry no se había movido para seguirla se había quedado inmóvil mirando el agujero agarrando su amuleto y deseando ser tan valiente como Claire pero no lo era sabía que no lo era y sabía que no quería bajar a la oscuridad no puedo no puedo bajar ahí no soy como Claire y no me importa nada que mamá haya bajado por ahí no me importa nada de nada Sherry sintió una calidez que le recorría la espalda y levantó la vista sorprendida era Claire que se había quitado su chaleco y se lo estaba colocando por encima de los hombros quiero que te quedes esto dijo Claire y Sherry sintió una repentina oleada de alegría y confusión ¿por qué? es tuyo y vas a pasar frío Claire no le hizo caso durante un minuto mientras la ayudaba a ponérselo correctamente era demasiado grande para ella y estaba bastante cubierto de suciedad pero era la prenda más linda que jamás había tenido puesta es para mí ¿quiere que yo me quede con él? Claire se arrodilló delante de ella ahora solo llevaba puesta su camiseta negra y sus pantalones cortos y se quedó mirando con mucha seriedad a Sherry mientras tiraba de las solapas el chaleco y se lo cerraba mejor sobre el pecho quiero que te lo quedes porque sé que tienes miedo dijo con firmeza y porque hace mucho tiempo que tengo este chaleco y con él me siento capaz de patearle el culo a cualquiera como si nada pudiera detenerme mi hermano tiene una chaqueta de cuero con el mismo dibujo y él sí que patea culos de los malos pero porque me robó la idea sonrió de repente era una sonrisa cansada pero cálida y aquello le hizo olvidar a Sherry cualquier recuerdo de su madre aunque fuera por un minuto ahora es tuyo y cada vez que te lo pongas quiero que recuerdes que eres la chica de 12 años más valiente que jamás me haya cruzado Sherry le devolvió la sonrisa abrazando con fuerza el chaleco de color rosa gastado para apretarlo contra su cuerpo y además es un soborno ¿de acuerdo? Claire asintió sin dudarlo ni un segundo ¿qué me dices? Sherry suspiró y extendió su mano para tomar la de Claire y regresaron al almacén para buscar los mandos del ascensor juntas Eida se despertó cuando Leon la depositó con suavidad en el chirriante camastro se despertó sintiendo un dolor punzante en la cabeza y un dolor agudo en un costado su primer pensamiento fue creer que la habían disparado pero en cuanto abrió los ojos y la imagen de preocupación y pálido rostro de Leon se hizo más nítida lo recordó todo iba a besarme bueno eso creo y después ¿qué pasó? O Leon bajó su mano y le apartó un mechón de pelo de su frente con una leve sonrisa un monstruo eso pasó creo que ha sido el mismo que mató a Berto Luchi atravesó con su mano la pared del ascensor y te hirió te golpeaste la cabeza después de que te atravesara con su garra el virus Eida se esforzó por incorporarse para mirarse la herida pero la fuente de dolor de la cabeza la obligó a tumbarse de nuevo estiró la mano y se tocó con cuidado el lugar donde sentía el palpitante dolor entrecerró los ojos cuando pasó los dedos por encima del chillón pegajoso oye oye tranquila quédate quieta le advirtió Leon la herida no es demasiado grave pero te diste un golpe muy fuerte Eida el cabrón el cabrón venió a la cabeza con un gesto negativo no estoy seguro estamos en una especie de fábrica o de laboratorio subterráneo el transporte está justo allá afuera te he traído a la habitación más cercana Eida giró su doliente cabeza lo suficiente para ver las pequeñas ventanas justo encima de una mesa repleta de papeles que daban a la gran nave donde habían llegado el transporte debemos de estar cerca de la cuarta planta donde se detiene el ascensor el laboratorio principal de síntesis estaba en la quinta planta Leon la estaba mirando con tal sinceridad con unos ojos azules tan decorosamente enternecidos que Eida pensó seriamente por unos cuantos segundos en abortar la misión todavía podían bajar juntos hasta el túnel de escape montar el tren y salir de la ciudad podrían huir marcharse lejos muy lejos pero después ¿qué? llamarás a Trent y le dirás que vas a devolverle el dinero claro luego tal vez puedas conocer a los padres de Leon comprarte un anillo y después una linda casa de color blanco con una pequeña valla de madera también de color blanco quién sabe tener un par de niños podrías aprender a hacer punto y a lo mejor podías masajearle los pies cuando regrese a casa después de un duro día de trabajo encerrado a borrachos despejando atascando el tráfico tal vez y vivir felices para siempre Eida cerró los ojos de nuevo incapaz de mirarlo a los suyos mientras hablaba Leon me duele demasiado la cabeza y el túnel que vi el del mapa no sé dónde está exactamente yo lo voy a encontrar afirmó él en voz baja lo encontraré y después vendré a buscarte no te preocupes por nada ¿de acuerdo? ten cuidado le respondió ella con un susurro y un instante después sintió sus labios rozar muy levemente su frente oyó que se ponía en pie y caminaba hacia la puerta tú solo tienes que quedarte ahí voy a volver pronto dijo y la puerta se abrió y se cerró estaba sola ahora no le pasará nada se perderá intentando encontrar el túnel regresará y verá que me he ido y tomará el ascensor para regresar de nuevo a la superficie yo podré encontrar la muestra y escapar y todo habrá terminado Eida esperó un minuto y luego se incorporó con lentitud el rostro se le torció con una mueca cuando sintió el doloroso palpitar en el interior de su cabeza estaba claro que había sido un golpe bastante fuerte pero no uno capaz de incapacitarla todavía podía manejarse sola oyó un ruido en el exterior se puso en pie y caminó hacia una de las ventanas sabía cuál era el origen del ruido antes incluso de mirar a través del cristal y sintió que el ánimo se le hundía un poco el transporte subía de nuevo probablemente llamando por un equipo de Umbrella que ya se encontraba en la fábrica lo que significa que no dispongo de mucho tiempo y si lo encuentran no a Leon no le pasaría nada de nada era un luchador y tenía el sentido común suficiente para alejarse a marchas forzadas de cualquier peligro además era fuerte y honesto así que no necesitaba en su vida a nadie como ella cerca de él había sido una estupidez pensar en ello aunque solo hubiera sido por un momento había llegado el momento de acabar con el asunto de llevar a cabo la misión por la que había ido a Raccoon City de recordar quién era ella en realidad una agente independiente una mujer que no tenía reparos ni escrúpulos algunos sobre robar o matar para lograr llevar a cabo una misión con éxito era una ladrona fría y eficiente que se enorgullecía de no haber fallado ni siquiera en uno de los trabajos que había llevado a cabo a lo largo de toda su carrera Ada Wong siempre se marchaba con la mercancía que había ido a buscar y haría faltar con más que unas cuantas horas con un policía de ojos azules para lograr que lo olvidara Ada sacó las tarjetas de acceso y la llave maestra de su pequeño bolso y abrió la puerta diciendo hasta a sí misma que estaba haciendo lo correcto e intentando mantener la esperanza de que esta vez lograría convencerse a sí misma de hecho Capítulo 26 Annette se había tropezado con un serio problema el trayecto hasta el compartimiento de carga no había sido complicado solo se había encontrado con un infectado a uno de los primeros enfermos y le había abierto un agujero en su cabeza reseca y blanquecina con el primer disparo había pasado bajo un retres dormido pero éste no se había movido en absoluto con su cómodo lecho del techo y al parecer las demás criaturas se desechaban desde las sombras de las instalaciones no se habían dado cuenta todavía de que eran libres si no era así significaba que se habían desmenuzado convirtiéndose en polvo antes de que ella había pensado era cualquiera de los dos casos ella se habría marchado del lugar antes de tener que preocuparse por una u otra posibilidad había logrado llegar al compartimiento de carga en menos de tres minutos y había pulsado el código clave con una enorme sensación de logro y de triunfo el subidón provocado por la mezcla de drogas empezaba a desaparecer pero todavía se sentía bien hasta que el escotillo del compartimiento se negó a abrirse Annette introdujo el código de nuevo bastante sencillo pero esta vez con más cuidado y no ocurrió nada era una de las pocas puertas de las instalaciones que no se abría automáticamente cuando se ponía en marcha el sistema de autodestrucción pero aquello no debería haber supuesto un problema ya que existía un disco de verificación en una ranura situada bajo los controles de apertura el disco siempre estaba allí a pesar de la insistencia del personal directivo de seguridad de Umbrella que solo debía tenerlo en sus manos los jefes del departamento de cada una de las secciones y por supuesto en cuanto había metido la mano en la ranura se había encontrado con que el disco no estaba allí donde se suponía que debía estar alguien lo había llevado Annette se quedó de pie delante de la compuerta cerrada en la vacía estancia y comenzó a sentir los primeros tentáculos de miedo a recorrer su mente era un ataque de histeria que no podía permitirse el laboratorio va a salgar por los aires y ya he desperdiciado casi cinco minutos de aquí ¿dónde demonios está el maldito disco? tranquila tranquila no pasa nada estás bien un suave eco un susurro razonable en mitad de la reduciente sala solo tenía que subir en el ascensor hasta la siguiente planta al fin y al cabo tenía la tarjeta maestra de apertura tenía un arma y tenía tiempo tampoco demasiado pensó después pero lo suficiente respiró profundamente y regresó al pasillo que llevaba hasta las escaleras recordándose a sí misma que todo iba bien y que aquí el contratiempo no tenía importancia que Umbrella iba a apagar de todos modos lograr o no salir de allí no quería morir no iba a morir pero los relucientes pasillos de paredes cubiertas de sangre y los laboratorios antaño completamente esterilizados iban a arder de todas maneras así que no debía o no había necesidad de dejarse llevar por el pánico justo cuando giró a la derecha y avanzó con rapidez por el pasillo que la llevaría hasta su objetivo con sus pasos resonando con un sonido hueco en el silencio un panel del techo cayó precipitadamente delante de ella y un re-3 un lamedor aterrizó en el suelo y aulló exigiendo su sangre no Anet apretó el gatillo pero el disparo solo abrió un agujero en el hombro de la criatura y en el preciso momento que se lanzaba de un salto sobre ella extendió una garra deforme para destriparla sintió un fuerte dolor en el antebrazo y disparó de nuevo asombrada e incrédula el segundo proyectil la acertó de lleno en la garganta el monstruo aulló de nuevo mientras la sangre salía con un chorro borboteante de su destrozada garganta su aullido se convirtió en un feroz grito rugiente cuando se abalanzó de nuevo sobre ella el tercer disparo destrozó la gelatinosa sustancia gris que constituía su cerebro y la criatura cayó al suelo inmediatamente quedando hecho un montón de carne que se estremecía de forma espasmódica a escasos centímetros de sus piernas igualmente temblorosas Anet comenzó a jadear al darse cuenta de que lo que se acercaba o lo que estaba cerca que había estado de morir bajó la mirada hacia su ensangrentado brazo y a los profundos cortes que había atravesado la tela de la bata de laboratorio y algo se rompió de forma definitiva algo en su mente los pensamientos de su mente corrían a toda velocidad los mismos que su corazón palpitante la sangre y el lamedor el liquor de William muerto en el suelo delante de ella todo lo anterior giró y giró danzando mientras formaba un círculo en el interior en su cabeza se concentraba hasta formar una única idea un pensamiento increíblemente simple un pensamiento que le daba sentido a todo lo que había ocurrido no es suyo estaba tan claro tan claro como el agua no podía huir del dolor porque el dolor la encontraría en cualquier lugar hacia lo que corriera tenía la prueba allí mismo goteando por su brazo William lo había comprendido pero se había perdido a sí mismo antes de poder explicárselo a ella antes de decirle lo que ella realmente tenía que ser tenía que enfrentarse a sus atacantes y asegurarse de que se enterasen que se enterasen que el virus G no era suyo porque no le pertenecía ¿pero lo entenderán? ¿podrán entenderlo? tal vez sí tal vez no sin embargo se sentía tan apabullada por aquella verdad de una sencillez tan profunda que supo que al menos tenía que intentarlo era el trabajo de la vida de William era su legado y ahora le pertenecía a ella ya lo había intuido antes pero ahora lo sabía era un rayo de luz en su mente que convertía a todos los demás problemas en asuntos triviales no es suyo es mío tendría que encontrarlos a todos decírselo y en cuanto hubiera aceptado la verdad de lo que les diría tendrían que dejarla tranquila después si todavía le quedaba tiempo se marcharía pero antes tendría que pincharse otra vez sonrió con los ojos abiertos de par en par y con la mirada un poco perdida Annette pasó por encima del amedor del liquor y se dirigió hacia las escaleras Leon creyó oír disparos estaba en una especie de estancia quirúrgica la primera habitación al final del primer pasillo que había tomado después de dejar atrás a Aida levantó la vista del montón de papeles arrugados que había estado revisando y se quedó a la escucha sin embargo los chasquidos no se repitieron así que continuó con su búsqueda pasó con rapidez las páginas desesperado para encontrar algo más aparte de las interminables listas de números y letras bajo el anagrama de Umbrella vamos vamos tiene que haber algo útil entre toda esta información quería salir de allí quería tomar a Aida y salir cagando leches de allí el cuerpo despansurrado tirado sobre una esquina era razón más que suficiente pero había algo más aparte de aquello el mismo aire de la habitación del pasillo que daba la habitación y estaba seguro el de todas las instancias de las instalaciones era insano oleía a muerte pero lo que era aún peor era la atmósfera el ambiente creado por algo mucho más siniestro mucho más inmoral mucho más malvado aquí realizaron experimentos llevaron a cabo pruebas y Dios sabe qué más cosas pensó y crearon una plaga de zombies y crearon al monstruoso demonio zombie que atacó a Aida han matado a toda la ciudad fuera lo que fuera lo que pretendían hacer era malvado sin lugar a dudas maldad a gran escala el transporte los había llevado hasta una instalación secreta de Umbrella bastante grande sabía que los números que aparecían en las paredes que se encontraban en la cuarta planta significaran lo que significara en aquello la pasarela una de las tres entre las que había podido elegir por la que había checado hasta el pasillo y hasta la vida haciendo operaciones donde se encontraba pasaba por encima de un espacio abierto de unos 25 o 30 metros cuyo fondo no era visible completamente perdido en la oscuridad no sabía la profundidad que habían bajado Aida y él aunque la verdad es que tampoco le importaba lo único que quería era encontrar un mapa como el que ella había descubierto en las alcantarillas un diagrama claro y sencillo con una flecha que indicara salida y no estaba ahí Leon echó a un lado los papeles lleno de frustración y vio un disco de ordenador en la mesa de acero que había estado oculto por un montón de papeles sobre los resultados de experimentos químicos lo recogió con el dentre y le dio la etiqueta para la verificación del almacén de carga estaba escrito con grandes letras mayúsculas pero con cierto descuido Leon lanzó un suspiro y se lo guardó en el bolsillo se frotó los cansados ojos con la mano derecha el barro izquierdo le había quedado casi inútil después de trasladar a Aida desde el ascensor no quería ponerse a buscar un ordenador para saber lo que había en el disco no quería ir a la habitación en habitación para encontrar la salida descubriendo una y otra vez nuevas atrocidades llevadas a cabo por Umbrella antes de que todo se fuera a la mierda estaba cansado y dolorido además de preocupado por Aida y mientras se dirigía hacia la puerta de salida decidió que debía volver para ver cómo estaba y hablar con ella quería tranquilizarla decirle que encontraría la salida pero que el puñetero lugar era enorme si al menos ella recordara la dirección general donde se encontraba la salida y quizás incluso el número de la planta o piso Leon abrió la puerta entró en el pasillo y entonces vio justo delante de él una mujer con una pistola en la mano una 9 milímetros con la que se apuntaba directamente al pecho la desconocía estaba sangrado unos débiles regueros de sangre bajaban lentamente por su sucia bata de laboratorio y por la expresión de su cara por la extraña mirada que había en sus ojos vidriosos se dio cuenta inmediatamente de que estaba drogada hasta las cejas con alguna sustancia y que realizar cualquier movimiento brusco sería una idea realmente mala Dios que era eso tú asesinaste a mi marido le dijo tú y tu compañera y también la joven todos ustedes todos quieren bailar en su tumba pero yo tengo algo que decirles tenía un subidón tremendo podía notarlo en el temblor agudo de su voz y en el modo que a veces su piel se tensaba y temblaba en su cara Leon mantuvo las manos a lo largo de sus costados y habló con voz baja y tranquila señora soy agente de policía de Raccoon City y estoy aquí para ayudarla de acuerdo no quiero hacerle daño solo la mujer se metió su ensangrentada mano en uno de los bolsillos de su bata y sacó algo que sostuvo en alto se trataba de un tubo de cristal lleno de un extraño fluido púrpura sonrió con salvajismo y lo sostuvo aún más alto por encima de su cabeza pero sin dejar de apuntarle al pecho aquí está esto es lo que quieres ¿no? escúchame ¿me escuchas atentamente? esto no es tuyo ¿entiendes lo que te digo? no lo es fue William quien lo creó y yo lo ayudé así que nos pertenece a nosotros Leon asintió con lentitud y luego habló con tranquilidad sí tienes razón no me pertenece es suyo completamente suyo la mujer ni siquiera lo oía ¿crees que pueden llegar y tomarlo? yo los voy a detener impediré que se lo lleven todavía queda mucho tiempo tiempo de sobra para matarme y para matarte también para matar a Aida y a cualquier otra persona que intente llevárselo espere espera un momento ¿qué sabe acerca de Aida? dijo Leon con voz agitada al mismo tiempo que daba miedo y también pasó hacia la enloquecida mujer ya no se sentía tan tranquilo ¿le hizo daño? dígamelo la mujer se echó a reír con unas carcajadas completamente carentes de humor y repletas de locura fueron los de Umbrella los que la enviaron aquí idiota la propia Aida Wong que en persona la señorita los amo y los abandono se negó a John para apoderarse del virus G pero tampoco le pertenece a ella no lo es no es suyo es mío una enorme conmoción sacudió el suelo arrojando a Leon contra la pared y luego contra el suelo la rugiente vibración estremeció hasta las paredes y pam el techo comenzó a caer tuberías y trozos de yeso una gruesa viga batió a la mujer con un chasquido sordo Leon se protegió la cabeza con el brazo derecho varios trozos de cemento y descachola comenzaron a caer encima de él y alrededor un instante después todo acabó Leon se incorporó y se quedó mirando a la mujer completamente pasmado sin comprender qué había ocurrido la desconocida no se movía en absoluto la viga de metal que la había golpeado todavía estaba colgando del techo y tenía uno de los brazos atrapados debajo del alargado trozo de metal de repente una voz clara y carente de sentimiento resonó procedente de uno de los altavoces ocultos que algún lugar de las paredes escondía era una voz femenina y tranquila que resaltaba incluso por encima del clamor de las sirenas de alarma la secuencia de autodestrucción ha sido activada esta secuencia de autodestrucción no se puede ser abortada todo el personal debe evacuar las instalaciones inmediatamente la secuencia de autodestrucción ha sido activada este programa no se puede abortar todo el personal debe evacuar las instalaciones inmediatamente Leon te astrabilló hasta que consiguió ponerse en pie y se acercó con rapidez a la mujer caída en el suelo se agachó le tiró el cilindro de cristal de su mano abierta y se lo metió en uno de los compartimientos del cinturón no sabía quién era pero sabía que estaba lo bastante loca como para tener metida cualquier cosa en aquel tubo de ensayo Heida tenía que regresar junto a ella y salir de allí las alarmas intermitentes y auchantes resonaban por todo el lugar persiguiéndolo a lo largo de todo el camino desde la puerta hasta la pasarela metálica junto con el mensaje con voz femenina indiferente que repetía incesantemente el anuncio de su destrucción la voz grabada no daba ninguna indicación de cuánto tiempo les quedaba pero Audion estaba completamente seguro de que no quería estar en las alrededores cuando el reloj llegara al final de la cuenta hacia atrás capítulo 27 el fresco y oscuro viaje a través del pozo del ascensor terminó con un chirrido de frenos hidráulicos y a continuación solo se oyó el silencio cuando los motores se apagaron y las dejaron atrapadas en algún punto del aparente interminable túnel ¿Clear? ¿Qué? Claire levantó un dedo y se lo llevó a los labios indicando a la Sherry que se quedara callada y percibió un sonido muy parecido a una sirena de alarma un bramido agudo y repetitivo aunque sonaba muy lejano también le pareció oír una voz pero solo pudo distinguir un murmullo contra contra como de una voz de tono femenino vamos cariño me parece que el viaje se ha terminado vamos a ver donde hemos acabado y quédate cerca de mí ¿Quieres? salieron del cubículo de transporte y pasaron a la plataforma los sonidos distantes que ya no eran tan distantes y también distinguieron algo de luz procedente de algún punto por detrás del ascensor Claire tomó a Sherry de la mano mientras salían a toda prisa no quería alarmar a la niña pero estaba bastante segura de que lo que oía si era una alarma sin duda lo que también se oía era una voz grabada por encima de los bocinazos rítmicos y Claire quería saber lo que estaba diciendo el ascensor se había detenido a poco más de un metro de una especie de túnel de servicio la luz que había visto procedía de una bombilla que colgaba del techo del pequeño túnel no había ninguna puerta pero sí espacio suficiente para permitir que una persona pasase por el final del derecho y corto túnel era casi seguro que se trataba de un espacio pensado para un obrero que trabajase en caso de una avería tendría que ser suficiente si no tendremos que trepar hasta la superficie y probablemente solo será un kilómetro a una cosa así hacia arriba no les quedaba más remedio Claire opó a Sherry y luego subió detrás de ella pasando delante y arrastrándose por el negro agujero los bocinazos del alarma aumentaron más y más de volumen a medida que se acercaban al espacio adaptado para el trabajo de los obreros y el murmullo se convirtió en la voz de una mujer se esforzó por oír mejor las palabras para entenderlas con la esperanza de oír algo así como abrían el ascensor o la palabra temporalmente pero siguió sin oír nada con claridad no les quedaba más remedio que dejar atrás el ascensor y mantener la esperanza de que lo abandonaban por algo mejor Claire giró un poco su cuerpo y lanzó un suspiro chica me parece que nos va a tocar arrastrarnos un poco yo iré en primer lugar y tú vamos Sherry gritó cuando algo aterrizó con un ruido tremendo sobre el techo del ascensor de transporte que habían dejado atrás atravesándolo con un enorme chirrido de metal y partido y doblado Claire tiró de Sherry para acercarla más a ella con el corazón encogido y la respiración detenida y una mano a la que siguió otra apareció a través del agujero en el techo después dos gruesos brazos oscurecidos por las sombras y por último el cráneo blanco enorme y reluciente del Mr. X como una luna llena en una noche sin estrellas Claire se giró de nuevo y empujó a Sherry hacia la oscuridad del estrecho pasillo diseñado para el personal de reparación con el corazón palpitándole a toda velocidad y el cuerpo cubierto repentinamente de sudor rápido vete voy detrás de ti Sherry desapareció en la oscuridad desapareciendo de la vista como un ratón asustado y Claire no miró hacia atrás estaba demasiado aterrorizada para volver la vista mientras seguía a Sherry hasta el negro agujero estaba segura de que su incansable perseguidor estaba trepado por encima del destrozado ascensor para continuar con su decidida y extraña persecución Ada había oído parte de la enloquecida conversación de Leon con Annette desde las sombras del centro de la pasarela donde los tres senderos metálicos se encontraban se había obligado a sí misma no acudir en ayuda de Leon prometiéndose a sí misma que se oía disparos volvería a reconsiderarlo pero en ese preciso instante toda la instalación se había estremecido con fuerza y la suave voz grabada había comenzado su repetitiva letanía mierda Ada se puso en pie furiosa con la científica y una parte de su ser lo sintió por Leon sabía lo que aquello significaba Annette había puesto en marcha el sistema de autodestrucción eso significaba que probablemente les quedaban menos de 10 minutos para salir pitando del lugar y Leon no conoce el camino de la salida no importaba eso no era importante Echo iba a recoger la muestra que sin duda Annette llevaba consigo y necesitaba hacerlo inmediatamente Leon no era su problema nunca había sido su problema y no podía abandonar la misión en ese momento no después del infierno por el que había pasado para conseguir el preciado virus de Trent Ada se alejó un paso del panel principal que conectaba las tres pasarelas y en ese preciso instante oyó unas pisadas que iban en su dirección eran unos pasos demasiado pesados como para tratarse de Annette se ocultó de nuevo entre las sombras en la pasarela que llevaba al oeste detrás de la estructura metálica un segundo después Leon pasó corriendo por el lugar probablemente de regreso al lugar donde esperaba encontrarla ella esperándolo Ada inspiró profundamente y dejó escapar el aire con lentitud mientras se rozaba por sacarse a Leon de la cabeza después salió corriendo en dirección al lugar donde había oído a Annette Ada se había marchado cállate 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 estúpida voz dijo Leon con un fuerte susurro se quedó allí de pie en mitad de la habitación sintiéndose perdido e inútil con un nudo en el estómago y las manos crispadas con un puño le habría entrado pánico al oír la sirena y la alarma que habrían salido corriendo probablemente estaba perdida en el interior de las enormes instalaciones perdida y confundida quizá lo estaba buscando mientras aquella voz infernal y tranquila repetía su mensaje mientras las sirenas sonaban una y otra vez el ascensor de transporte Leon se dio la vuelta y atravesó corriendo a la puerta y vio que había desaparecido solo había un gran agujero negro de un par de metros de profundidad donde había estado unos minutos antes había estado demasiado concentrado en llegar hasta donde estaba Ada como para darse cuenta de que el ascensor ya no estaba allí tenemos que encontrar el túnel tenemos que encontrarlo sin el ascensor estamos atrapados Leon se dio la vuelta mientras lanzaba un silencioso aullido de frustración y comenzó a correr hacia las pasarelas rezando para encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde el espacio para reparaciones acababa de repente justo delante de un hueco vertical de unos dos metros de altura que daba un túnel a Sherry le sumaban los oídos y tenían la boca seca como un zapato Sherry se agarró a los bordes del agujero cuadrado cerró los ojos y saltó al interior se balanceó sobre el pasillo y se dejó caer en cuanto estuvo en una posición vertical aterrizó mal y se cayó cuando se le dobló la pierna derecha le dolió pero apenas lo sintió empezó a arrastrarse sobre las rodillas y sobre las manos para quitarse de el medio se quedó mirando el agujero y por allí apareció la cabeza de Claire sus ojos preocupados inspeccionaron rápidamente a Sherry para comprobar si estaba bien y a continuación si el pasillo estaba despejado y era seguro aparte de que había una mujer hablando por los altavoces de que las sirenas estaban provocando un jaleo infernal y que el Mr. X les estaba pisando los talones Claire extendió el brazo todo lo que pudo con la pistola en la mano Sherry necesito que agarres esto no puedo darme la vuelta Sherry se puso en pie estiró el abrazo y agarró la pistola por el cañón se sorprendió al descubrir lo mucho que pesaba el arma cuando Claire la soltó no apuntes a nada con eso les usurró Claire y se deslizó fuera del agujero doblando su cuerpo y aterrizando sobre su hombro con la cabeza inclinada hacia adentro y a una pequeña voltereta con sus pies golpearon en la pared de cemento Claire se puso en pie antes incluso de que Sherry tuviera tiempo de preguntarle si estaba bien tomó la pistola de su mano y apuntó hacia la puerta que estaba al otro lado extremo del pasillo ¡Corre! gritó y ella misma también empezó a correr empujando a Sherry por la espalda con una mano mientras se dirigía hacia la puerta y la voz de los altavozes les decía que salieran del lugar que la secuencia de autodestrucción había sido activada detrás de ellas oyeron un sonido de metal retorciéndose que superó al de las sirenas y Sherry corrió con mayor rapidez aún completamente aterrorizada Capítulo 28 Annette Birking salió a gatas debajo del aplastante peso del frío metal sin dejar de empuñar la pistola pero sin el frasco del virus G cuando abrió la boca para gritar su furia para maldecir a Dios por la injusticia de su terrible suplicio un chorro de sangre salió de entre sus labios como un torrente medio coagulado mío mío logró levantarse sin saber ni cómo Eida se dijo a sí misma que de todas maneras no se merecía la buena opinión de Leon Kennedy nunca la había merecido perdóname cruzó corriendo a la pasarela procedente de la zona de descarga desesperado por el miedo que sentía por ella y Eida salió de las sombras y lo apuntó con la vereta a la espalda Leon él se giró inmediatamente y Eida sintió que la garganta se le quedaba tensada cuando vio la expresión de alivio que le recorrió la cara y se esforzó por no sentir nada más cuando la sonrisa de alegría de Leon se convirtió en un gesto de amargura que borró por completo la sonrisa en serio lo lamento te he estado esperando dijo sin sentir el menor orgullo por la tranquila y calmada voz que sonaba ahí la fría y profesional que pareció las alarmas siguieron sonando y la voz mecánica sonó casi con la misma frialdad que la suya indicándoles que la secuencia de autodestrucción no podía detenerse no tenía tiempo de dejar que Leon se hiciese la idea de que era un monstruo tan carente de alma como uno de los zombies que se habían encontrado a las criaturas que se habían convertido en Birking el virus le dijo dámelo Leon no movió ni un músculo me dijo la verdad sin un tativo osmo de ira solo con un dolor que era más de lo que Eida quería oír trabajas para Umbrella ¿no? no Eida negó con la cabeza pero tampoco es asunto tuyo para quien trabajo Eida sintió por primera vez en muchos años desde que era una niña el picor de las lágrimas en sus ojos y de repente lo dio por ello por hacer que se odiase a sí misma lo he intentado gritó con un lamento toda su compostura fue barrida por el feroz torrente de rabia que recorrió su cuerpo intenté perderte de vista en la fábrica y además tenías que quitárselo verdad no podías dejárselo encima ella vio la compasión reflejada en su rostro y sintió que su furia se desvanecía reemplazada sin tregua por una oleada de pena pena por lo que había perdido por lo que había perdido con él con la parte de su ser que había perdido hacía tanto tanto tiempo atrás quiso hablarle de Trent de sus misiones en Europa y en Japón de cómo se había convertido en lo que era quiso hablarle sobre todo y cada uno de los hechos de su miserable vida repleta de éxitos que la habían llevado hasta aquel lugar hasta empuñar un arma contra el hombre que la había salvado de la vida un hombre con el que hubiera podido compartir algo en otro momento y en otro lugar el reloj seguía su marcha atrás entrégamelo le dijo no me obligues a matarte Leon se quedó mirándola a los ojos y simplemente dijo no pasó un segundo y después otro Eida bajó su arma Leon se preparó para recibir el disparo la bala procedente del arma de Eida que le quitaría la vida y ella bajó con lentitud su vereta al mismo tiempo que sus hombros hundían y una lágrima comenzaba a bajar por su piel de porcelana Leon dejó escapar el aire que había estado conteniendo sintiendo demasiadas cosas a la vez una mezcla de tristeza y pena por su traición junto a la compasión por el alma torturada reflejada en sus preciosos ojos negros y oyó un disparo procedente de las sombras que ella tenía a su espalda los ojos de Eida se abrieron y su boca se quedó abierta por la sorpresa mientras caía hacia adelante la pistola repiqueteó al chocar contra el suelo y su cuerpo tropezó con la barandilla y pasó por encima Eida no echó a correr y se cachó y al mismo tiempo que ella lograba agarrarse la barandilla él la sostuvo de la muñeca su cuerpo quedó colgando de un lado a otro sobre la vacía oscuridad sin fondo mientras la sangre salía por botones de su destrozado hombro Eida aguanta alzó la pistola de nuevo preparándose para disparar contra el otro y para recuperar lo que era suyo por derecho para hacerles pagar a todos y la pistola comenzó a pesar demasiado se caía y Annette se caía con su arma cayeron juntas hacia el oscuro metal y la oscuridad empezó a girar en el interior de su mente por fin se llevaba el dolor William fue su último pensamiento antes de quedarse dormida la puerta daba paso a una habitación repleta de máquinas aullantes los chirridos y zumbidos de los hiseantes y traqueteantes gigantes ahogaban el gemido de las sirenas de alarma Claire corrió tirando y empujando a Sherwin junto a ella mientras buscaban desesperadamente una salida sabía que el monstruo estaba cerca ¿qué es lo que quiere? ¿por qué nos persigue? una plataforma en la esquina a unos dos metros del suelo con un puñado de cajas echadas a un lado justo debajo de ella por aquí gritó Claire echaron a correr pasando al lado de las temblorosas consolas de metal Claire sintió un tremendo calor que salía desprendido de las máquinas cuando aupó a Sherry para que subiera y luego la siguió crack se dio la vuelta y vio que la enorme criatura estaba rajando la puerta de metal entró con grandes zancadas en la ensofocante habitación y comenzó a buscar vieron una doble compuerta de metal en el otro extremo de la plataforma se abalanzaron en aquella dirección mientras Claire no pensaba en otra cosa que no fuera a seguir huyendo o en el modo de destruir aquel monstruo que había sobrevivido a todo lo que la compuerta estaba abierta y entraron en otra plataforma el calor en aquella sombría estancia era tremendamente intenso terrible y además el lugar era un callejón sin salida Claire se dio cuenta de que ello antes de dar media docena de pasos en aquella enorme estancia se encontraban en la plataforma de observación de una fundición y el infernal calor procedía de los enormes depósitos al rojo vivo que estaban debajo de ellas tenía 12 balas divididas entre dos pistolas Claire se acercó a trompicones al borde de la plataforma cuando Sherry estaba a su lado la luz anaranjada del metal fundido la iluminación con un brillo afriebrado aquel calor era suficiente como para achicharrar cualquier cosa como como lo hago saltar Sherry vete apuntó con el dedo el punto más alejado de la plataforma Sherry negó con la cabeza mientras su rostro temblaba por el miedo hazlo ahora gritó Claire y Sherry lanzó a su vez un grito aunque de terror mientras echaba a correr con su gargantilla rebotando contra las solapas del chaleco de tela vaquera no es un colgante Sherry volvió a gritar Claire se dio la vuelta y vio al señor X que se aproximaba a ellas caminó por la estancia con el mismo andar erguido y rígido que Claire había visto cuando lo encontró por primera vez la extraña luz anaranjada le daba un tono aún más de pesadilla Claire se mantuvo firme donde se encontraba se metió la pistola de Irons en los pantalones mientras el plan a medio formal que tenía en su atemorizada cabeza comenzaba a adquirir detalles probablemente no saldría bien pero tenía que intentarlo de todas maneras se abalanza sobre mí salto por encima de la barandilla lo agarro y lo arrastro conmigo el Mr. X centró su mirada sin emoción en ella mientras daba otro de sus enormes pasos los negros agujeros de sus ojos y el que tenía en la garganta eran sólo unos pozos de sombras en su terrible piel pálida coloreada como una calabaza bajo la luz de aquel lugar y se giró hacia Sherry se abalanzó hacia ella mientras alzaba sus terribles puños aquí estoy gritó Sherry pero la criatura no la oyó no la vio todo su monstruoso ser estaba concentrado en la pequeña y acobardada chiquilla quimoteante que estaba acurrucada en un rincón de la pared más alejada mientras agarraba su colgante justo en ese momento Claire supo lo que quería las frases pronunciadas por Sherry y por Annette se unieron en un relámpago de comprensión que le proporcionó la respuesta el virus G destrozar la amuleta de buena suerte no era un colgante Sherry quiere tu colgante dámelo si estaba equivocada ambas estaban muertas el señor X Mr. X se acercó aún más a la niña lo que le impidió a Claire verla la gargantilla el colgante que contenía en su interior al virus G y que Annette le había entregado a su hija junto con el peligro de llevarlo puesto llegó volando procedente de la caliente oscuridad y cayó a los pies de Claire justo delante de ella el Mr. X dio inmediatamente la vuelta siguiendo con su mirada inexpresiva el vuelo del colgante y dejó a un lado a Sherry en el mismo instante que la gargantilla abandonada dejó la mano de la niña había estado en lo cierto buena niña Claire lo recogió al suelo y lo balanceó delante del monstruo sintiendo una oleada de increíble rabia y de alegría maliciosa cuando el hinchado gigante comenzó a dirigirse hacia ella con su paso decidido y con los puños en alto de nuevo sus ojos sin expresión estaban fijos en la brillante gargantilla ¿quieres esto? Claire dijo con tono de burla provocándolo las palabras resumaron su furia por las balas malgastadas por el miedo que ella y Sherry habían sufrido ¿sí? pues entonces ven a buscar la miserable monstruosidad sin cesos la criatura estaba ya a menos de dos metros de ella cuando Claire se giró y lanzó el regalo de Sherry a la gran superficie burbujeante y abrazadora la gargantilla desapareció inmediatamente en el hierro fundido y la criatura sobrenatural en las que había aterrorizado a lo largo de toda aquella interminable noche caminó directamente hacia la barandilla las barras metálicas se partieron bajo su paso implacable mientras el monstruo se desplomaba en silencio hacia ese gigantesco caldero una granola de metal fundido y ciciante golpeó por un momento los lados del contenedor y una erupción espontánea de llamas saltó de su cuerpo mientras desaparecía bajo la superficie de burbujeante líquido sintió triunfo un triunfo dulce y maravilloso y un instante después la fría voz mecánica de los altavoces cambió de repente arrebatándole la alegría que le proporcionaba ver al Mr. X darse un baño de lava el mensaje que oyó por encima del barrullo de las sirenas de esa habitación le heló la sangre quedan cinco minutos para alcanzar la distancia mínima de seguridad todo el personal que quede debe abandonar inmediatamente las instalaciones por favor diríjense a la plataforma inferior repito por favor diríjense a la plataforma inferior Sherry ya estaba a su lado y Claire la agarró de la mano y comenzó a correr sentía un dolor insoportable y Aida cerró los ojos procurándose si bastaría para matarla aguanta Aida tú solo aguanta yo te subiré a través de los latidos de la sangre y del clamor de las sirenas Aida huyó el aviso del comienzo de la cuenta atrás del sistema de autodestrucción cinco minutos intenta salvarme vamos a morir los dos el agarrón de Leon era fuerte y la determinación en su atemorizada y suplicante voz era casi tan fuerte como la voluntad de ella casi pero no lo bastante Aida levantó la cara para mirarlo y vio que a pesar de todo lo ocurrido él quería salvarla quería que sobreviviera quería ayudarla a subir y llevarla a un lugar seguro lejos de allí esta vez no no por mí su vida se había basado en el egoísmo en ella misma y nadie más en la avaricia había visto morir a mucha gente buena en algún momento de su vida había perdido su capacidad de sentir preocupación por los demás se había dicho a sí misma que aquel esfuerzo era una gran pérdida de tiempo y un signo de debilidad y estaba equivocada fui egoísta y estuve equivocada todo este tiempo y ahora ya es demasiado tarde no, no era demasiado tarde fuera lo que fuese lo que estaba abajo o lo que él esperase abajo ya había tomado una decisión Leon baja dirígete hacia el oeste y encuentra el almacén de carga más allá de la fila de las sillas de plástico necesitarás el disco está en mi en mi bolsillo Eida ya lo tengo el disco del almacén de carga y descarga ya lo encontré no hables solo aguanta déjame que te ayude intentó agarrarse mejor a la barandilla hablarle suponía un esfuerzo horrible pero tenía que acabar tenía que advertirle antes de que el tiempo se acabase el código es 345 montan el ascensor y baja el túnel subterráneo lleva al exterior tienes que ir a toda velocidad ten cuidado con Birkin que el infectado por el virus ya está cambiado lo entiendes Leon asintió mirándola intensamente con sus profundos ojos azules vive dijo ella y fue una buena palabra una palabra maravillosa con la que despedirse y marcharse estaba cansada la misión estaba acabada y Leon estaba a salvo se soltó de la barandilla y Leon gritó su nombre aquel sonido la siguió hasta la oscuridad como una dios agridulce capítulo 29 sherry estaba aterrorizada pero el mister x estaba muerto y sin duda él era el monstruo que había visto no el de la comisaría sino el monstruo de verdad el que había querido despedazarla desde el principio pero no tuvo tiempo de pensar en ello porque claire tiraba de ella mientras recorrían a toda velocidad del camino por el que había llegado hasta la fundición a través de la sala de maquinaria a través del pasillo con el espacio para reparaciones doblando una esquina y sherry lanzó un grito al ver un zombie justo adelante de ellas que se giró a su dirección una criatura muerta y blanquecina apenas unos cuantos huesos polvorientos claire levantó la pistola y disparó y la cara de la criatura se hundió hacia adentro la gimiente parodia de ser humano se desplomó al suelo y claire tiró de sherry para que pasara por encima del cuerpo y siguiera corriendo hacia la puerta que estaba al final del pasillo se trataba de un ascensor y sherry se apoyó en una de sus paredes como si se derrumbara después de que claire le metiera un fuerte empeñón intentó recuperar el aliento mientras ella pulsaba los botones después de la velocidad en la que habían corrido para huir de mister x les pareció que el ascensor bajaba a paso de tortuga con un zumbido pausado y tranquilo vamos a lograrlo la animó claire entre jadeos ya falta poco sherry le sintió y su corazón empezó a palpitar con mayor fuerza aun cuando oyó que la voz de los altavoces indicaba que solo les quedaban cuatro minutos para alcanzar la distancia de seguridad mínima león sintió que no sabía cómo ponerse en pie y alejarse la imagen de su bello y sereno rostro un segundo antes de caer ya no está eida se fue extendió el brazo para recorrer la vereta del suelo y una nueva oleada de dolor y tristeza le recorrió el alma cuando la empuñó la pistola todavía estaba tibia con el calor de la mano de eida y además pesaba poco pesaba muy poco porque no estaba cargada con ninguna bala ni siquiera tenía metido un cargador ella nunca había querido hacerle daño le había mentido le había mentido siempre pero nunca había pretendido hacerle daño cuatro minutos le quedaban cuatro minutos para llegarlo bastante lejos y cumplir el último deseo de eida se puso en pie y se dirigió a toda prisa hacia la puerta y se detuvo de repente metiendo una mano en un bolsillo del cinturón sacó el pequeño tubo de cristal repleto de líquido púrpura sabía que no tenía tiempo que perder pero sólo tardó un segundo en echar el brazo atrás y arrojar con todas sus fuerzas la muestra lo más lejos que pudo quizá para alejarla todo lo posible de él si el laboratorio responsable de tantas muertes iba a arder que el virus G ardiera con él la puerta del ascensor se abrió y allí estaba el tren un tren subterráneo de color plateado que brillaba suavemente bajo las luces estaba oscuro y en silencio sin ninguna clase de potencia motriz no se trataba de la máquina llena de energía y dispuesta a partir que Claire se había imaginado pero era el vehículo de huida más preciso que jamás había visto Sherry se mantuvo pegada a su lado agarrada a su brazo mientras corrían hacia la puerta delantera de aquella especie de tranvía subterráneo de tres vagones las irritantes alarmas seguían sonando y su eco que multiplicaba a lo largo del túnel de cemento se hacía aún más estridente la suave voz de mujer la voz que Claire había comenzado a odiar hacia unos solos minutos les informó que les quedaban tres minutos para alcanzar la distancia mínima de seguridad se apresuraron a subir a bordo del tren Claire se dio cuenta aunque no le importó en absoluto de que no había asiento solo un amplio y vacío espacio donde los pasajeros podían permanecer de pie la cabina de control estaba a la izquierda vamos a poner en marcha esta preciosidad dijo Claire y la radiante y resplendorosa mirada de esperanza que apareció en la sucia y cansada Clara y la radiante y esplendorosa mirada de esperanza que apareció en la sucia y cansada cara de Sherry le perdió el corazón pero solo un poco Claire apartó la mirada con rapidez y subió a salto a los escalones que llevaban al interior de la cabina mientras se prometía a sí misma que si el tren no funcionaba ella misma llevaría a cuestas a Sherry por el túnel haría todo lo que estuviese en su mano para que aquel débil rayo de esperanza en los ojos de la chiquilla no se apagara el código y el disco de verificación que habían encontrado en la sala de operaciones abrieron la puerta como Ada le había dicho la ancha compuerta daba paso a un corto pasillo a Leon solo le quedaban tres minutos así que lo recorrió a toda velocidad atravesó otra puerta que tenía un símbolo de peligro biológico en su vintel y finalmente llegó a la bodega de carga y descarga no tenía tiempo para detenerse y echar un vistazo a su alrededor estaba concentrando en llegar hasta el ascensor antes de que la voz grabada le dijera que ya no tenía posibilidad de salir con vida de las instalaciones Leon corrió hacia la parte trasera de la enorme estancia teñida de un extraño color rojo y encontró los mandos del enorme ascensor del tipo habitual de los almacenes apretó el botón de bajada preparado para entrar y seguir pitando pero no ocurrió nada excepto que se encendió una hilera de lucecitas quizás unas 20 lucecitas en la parte superior de la puerta comenzaron a parpadear y apagarse en orden descendente y muy lentamente Leon extendió el brazo y volvió a apretar el botón sintiendo una aturdidora incredulidad mientras el ascensor seguía descendiendo deteniéndose en lo que le parecieron minutos en las distintas plantas mientras las alarmas seguían atronando y la cuenta atrás por la destrucción del laboratorio seguía acercándose más y más a su final Dios mío se dio la vuelta y sintió deseos de gritar si tenía que esperar mucho más y por primera vez echó un vistazo a la estancia en la que se encontraba las dos altas y anchas hileras de estanterías múltiples que recorrían el lugar de lado a lado estaban repletas de una mercancía muy especial aunque la media docena de gigantescos contenedores de cristal que se alineaban en cada estantería solo tenían un líquido claro y rojo en su interior Leon sintió un escalofrío solo con mirarlos cada uno de ellos era lo bastante grande para contener a un hombre adulto y eso le hizo preguntarse para qué los había fabricado no importa van a volar hechos en pedazos en un par de minutos lo mismo que yo si es que este condenado cacharro no se da prisa y no logro salir de ese puñetero lugar se giró de nuevo hacia el ascensor y casi agradecido de sentir frustración e ira de sentir algo aparte de pérdida y el techo encima del ascensor comenzó a estremecerse Leon dio un paso atrás apuntando con su magnum hacia el sólido panel de metal del techo justo cuando salió despedido por los aires el monstruo con el que se había enfrentado en el otro ascensor del transporte derrizó delante de él se trataba de la misma criatura demoníaca que había herido a ira que casi lo había matado a él ¿Bierking? por el modo en que echó atrás su extraña cabeza y comenzó a huyar con un grito de ahogo el sonido de las alarmas Leon estuvo seguro de que había ido a acabar su trabajo el tranvía ya estaba preparado disponía de la potencia suficiente y estaba listo para ponerse en marcha si no fuera porque el sistema automático de apertura de la puerta del túnel parecía haberse estropeado ante si toda una consola repleta de pequeñas luces verdes excepto una única señal roja que insistía en que la puerta tenía que abrirse de forma manual dos minutos para llegar a la distancia mínima de seguridad no lo lograremos no vamos a lograrlo quédate aquí le indicó Claire a Sherry y salió y salió al exterior para encontrarse el sistema de abertura manual rezando para que no fuera una avería grave Leon se dio la vuelta y echó a correr cuando el monstruoso comenzó a andar hacia él cada uno de sus poderosos pasos resonó en la estancia mientras el eco de su terrible aullido todavía se multiplicaba en las paredes del lugar vamos piensa la poderosa escopeta no había sido suficiente tenía que acertarla en algún punto vulnerable los ojos utiliza la magnum Leon había llegado de nuevo a la puerta y se giró y disparó apuntando su arma al rostro de la criatura pero el rostro estaba cambiando de nuevo la mandíbula estaba bajando mientras gritaba unos grandes colmillos y garras salieron de lo que quedaba de su boca de la parte superior de su palpitante lecho y Leon vio mientras la criatura rugía de nuevo con su boca mutante que le estaba saliendo otros dos brazos de sus costados las extremidades se colocaron en su sitio y los codos se doblaron mientras de la punta de cada brazo comenzaban a salir unos gruesos gusanos que se convirtieron en unos dedos acabados en garras disparos los disparos fueron muy seguidos y atravesaron con facilidad al tirante pie encima del ojo izquierdo el monstruo surgió otra vez pero en esta ocasión de dolor y Leon vio saltar unos cuantos trozos de hueso y un fluido púrpura con consistencia de pus mientras un pequeño chorro de sangre negra le bajaba hasta tapar la pupila amarilla de su ojo el ser sacudió la cabeza a un lado y a otro arrojando más líquido alrededor agachándose sobre sus enormes piernas como si se tratase de una gigantesca rana mutante y saltó al aire hacia arriba y a la derecha aterrizó en una de las estanterías de más de dos metros con un gruñido animal mierda ¿cómo hará eso? no podía verle los ojos de hecho no pudo ver nada más que las espaldas mientras la criatura comenzó a bajar mientras cambiaba de nuevo de eso no cabía duda percibió los húmenos chasquidos óseos ante incluso de ver las puntas de las espinas que le salieron encima de la columna dorsal de su carne púrpura no quería ver en lo que se estaba convirtiendo pero el ascensor todavía no había llegado y le quedaban dos malditos minutos Leon sacó otro cargador y lo introdujo con una palmada y un chasquido y luego disparó contra lo que podía ver una forma con seis patas una silueta que ya había perdido todo parecido a un ser humano el proyectil atravesó uno de los musculosos hombros y la criatura saltó cayó al suelo como si se tratase de una especie de bestia salvaje y arácnida y aterrizó a pocos metros de donde él estaba su pecho se había convertido en una pared de dientes extraños de pinchos que se abrían y se cerraban al son de sus jadeos y en ese momento gritó de nuevo era un sonido demoníaco completamente diferente a cualquier otra cosa que hubiera oído antes parecían los gritos moribundos de un millar de almas condenadas al invierno Leon disparó dos veces contra el puñado de dientes y retrocedió y por fin bajó el ensortecedor ulular de las sirenas oyó el campanilleo que anunciaba la llegada del ascensor Claire corrió hacia la parte delantera del tren mirando todos y cada uno de los botones y de las palancas que sobresalían de la pared del túnel frunciendo el entrecejo y menos de 10 segundos después encontró la palanca de color rojo y blanco que buscaba al abajo del golpe percibió el chirrido de roce del metal contra el metal que en algún lugar por delante del tren se había escuchado y echó a correr de nuevo hacia la puerta cuando oyó otro chirrido metálico el ruido del acero al ser desgarrado y doblado hasta perder su forma original el sonido procedía de algún punto detrás del tranvía en la parte trasera del túnel no, no puede ser se quedó mirando hacia los últimos vagones más allá de las rejas metálicas de una puerta cerrada que llevaba de regreso a las sombras y percibió un sonido muy parecido al del hueso al chocar contra el cemento un sonido chirriante y pesado que se repitió una y otra vez pasos Claire corrió hacia la puerta aun sabiendas de que no podía ser el Mr. X que no podía hacerlo de ninguna manera estaba derretido ya no existía y además ellas ya no tenían el virus G y en ese momento divisó un atisbo de movimiento más allá de las rejas a unos 10 metros de distancia era algo grande y alto de una silueta que salían pequeñas volutas de humo que manchaban la oscuridad y le llegó el olor a acre y penetrante de algo quemado aquello salió de las sombras en dirección a la parte trasera del último vagón y alzó unos enormes puños achicharrados el vagón llegó incluso a balancearse mientras Claire se daba cuenta por fin de que si se trataba de Mr. X o lo que quedaba de él y de que sin duda era un demonio surgido directamente del infierno había colocado las balas que habían en los dos cargadores en un solo cargador mientras estaban montando el ascensor le quedaban un total de 11 balas estaba claro que no iban a ser suficientes sin embargo era lo único que ambas ponían o disponían mejor dicho Claire alzó la pistola de Irons preguntándose si aquel iba a ser su final Leon corrió y rodeó la estantería que tenía a la derecha para regresar al ascensor oyó los atronadores pasos justo a sus espaldas y supo que no podía parar de ninguna madera dio otro giro luego atravesó de nuevo al centro de la estancia y algo lo golpeó en la espalda y lo lanzó disparado hacia adelante y hacia el suelo la bestia se había abalanzado contra él y lo había embestido Leon rodó sobre sí mismo y la criatura se colocó enseguida encima de él con sus dientes goteantes de saliva preparados para atravesarle el cráneo mientras las patas lo mantenían inmovilizado el tumor parecido a un rojo seguía todavía allí mirándolo desde un hombro el policía colocó el caño de la pistola justo debajo del lavaveante barbilla y apretó el gatillo una y otra vez mientras gritaba vaciando el cargador de pesados proyectiles en la cabeza de la criatura la bestia huyó y pataleó para terminar finalmente cayendo a un lado de Leon el enorme y alucinante animal todavía estaba huyando cuando Leon se puso en pie y se acercó a la carrera del ascensor entró y se dio la vuelta pulsando el botón de bajada vio que la bestia se estemecía cambiaba y huyaba al mismo tiempo que despedía trozos de carne y huesos chorriones de sangre luego se daba la vuelta y volvía a dirigirse al ascensor tomó velocidad con cada paso tembloroso la puerta se fue cerrando con gran lentitud y la criatura casi volaba Leon agarró bien la escopeta con las dos manos metió un cartucho en la recámara y apretó el gatillo el impacto le dio de lleno en el pecho y la hizo retroceder justo cuando la puerta se cerró huyón ya bajaba solo le quedaba un minuto capítulo 30 bam Sherry sintió que el vagón se bomboleaba con fuerza corre corrió hacia la puerta recordando que Claire le había dicho que no saliera pero sin importarle no sabía de qué se trataba ni de qué forma ella podría ayudar pero no iba a quedarse allí con los brazos cruzados bam la vagoneta se estremeció de nuevo con fuerza de arriba abajo al mismo tiempo que el eco del tremendo impacto razonaba a través del aire rancio y estanco hasta el mismo suelo se estremeció bajo sus pies Sherry extendió el brazo hasta las puertas y pulsó el botón de apertura su corazón le palpitaba a 100 por hora y el sudor le bajaba por el rostro en grandes relleros arrastrando la suciedad de su cara consigo la puerta se abrió deslizándose hacia un lado y allí estaba Claire apuntando con su pistola contra algo que Sherry no pudo ver y que estaba en la parte trasera del tren la mirada de Claire se posó un momento en ella y las temblorosas palabras que le gritó estaban llenas de miedo y pánico no salgas cierra la puerta Sherry tiró el brazo de nuevo hasta el mando de cierre y apertura pero dudó por un momento deseando ver que era una mirada rápida sacó la cabeza velozmente un segundo buscando con la vista la causa del pánico de Claire que estaba golpeando de esa manera el vagón del tren un olor parecido al de la carne quemada y a productos químicos inundaba el andén escasamente iluminado un olor procedente de Sherry gritó en cuanto lo vio cuando vio el achicharrado monstruo que estaba provocando las sacudidas del tranvía justo detrás de una pared de barras metálicas vio su gigantesco puño machacar la pared metálica del vagón pero de donde no pudo apartar la vista fue de la cara del monstruo el Mr. X su piel se había quemado por completo y había desaparecido de todo su cuerpo unas cuantas volutas de humo todavía se desprendían de su cráneo con aspecto de caramelo derretido pero los ojos seguían allí rojos y negros lanzando un humo acre pero repletos de vida Sherry hazlo ahora mismo la gritó Claire sin apartar ni un instante de su mirada del humilde monstruo de su terrible y gigantesco cuerpo abierto por músculos rojos y metálicos tan quemados y rojos como sus impresionantes y desagradables ojos Sherry puso el botón y la puerta se cerró justo cuando Claire comenzó a disparar el ascensor comenzó a bajar aunque no como Leon había esperado ni todo lo rápidamente que necesitaba que bajara la amplia plataforma para donde se dirigía se deslizó hacia abajo por un túnel en ángulo como por un tobogán mientras unas luces de neón sobre unas paredes negras indicaban el avance muy lentamente quedaban 44 segundos para alcanzar la distancia mínima de seguridad vamos 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 dijo Leon en voz baja había olvidado todos y cada uno de los dolores que sentía en el cuerpo ante el temor creciente que sentía en su cerebro la voz había dejado de mencionar la cuestión de llegar a la plataforma de descarga y ahora solo anunciaba cada fracción de 10 segundos por mucho que odiera las instrucciones repetidas era mucho peor no oírlas los silenciosos que se abrían entre las frases le indicaban que no merecía la pena esforzarse por intentarlo llegar hasta aquí hasta tan lejos y morir por culpa del ascensor lento maldita sea no podía aceptarlo había pasado por demasiadas penalidades el accidente del automóvil Claire la huida de la carretera los monstruos Ada Birking tenía que lograrlo y todo aquello no habría servido para nada no parece existir un suelo de verdad bajo la plataforma que descendía o de lo contrario habría intentado bajar a pie pero por lo que pudo ver el ascensor bajaba mediante unos railes colocados a ambos lados en la oscuridad gracias a alguna clase de mecanismo que no llegaba a ver 20 segundos para alcanzar la distancia segura el cuerpo de Leon empezó a estremecerse con la tensión agitando sus músculos y agarrotándolos de tal modo que le costaba respirar cuál era la distancia de seguridad cuando aquella voz fría e inhumana llegas a cero cuánto tardaría en producirse la explosión a toda velocidad ella dijo a toda velocidad el tren tendría que ser muy veloz y él solo le quedaban 10 segundos para llegar hasta el aparato el extraño ascensor continuó su lento tranquilo y suave descenso hacia la oscuridad la puerta se cerró y Sherry estuvo a salvo de momento los pensamientos de Claire se habían acelerado a tope revisando sus escasas posibilidades en un relámpago no puedo dejar que la saque de las vías sabía que no tenía ninguna esperanza de herir a la criatura pero quizá podría distraerla lo suficiente para poder escapar deseó haberle enseñado a Sherry cómo funcionaba los sencillos mandos del tren deseó que el tren ya estuviera en marcha alejándose con Sherry y llevándosela a la seguridad del exterior pero no lo hice y tenemos que irnos ya el mensaje grabado estaba contado atrás los últimos 10 segundos para llegar a la distancia mínima de seguridad Claire apuntó a la cabeza del mutante Mr. X mientras el cuerpo humeante de la feroz criatura golpeaba brutalmente de nuevo la medalla de la pared del tren cinco disparos cuatro de ellos estrellaron contra el extraño material que formaba su carne alrededor del punto donde debía encontrarse una oreja en un humano normal el quinto proyectil salió demasiado alto y mientras el eco de las explosiones de los disparos resonaba por el helado andén la criatura que ella había bautizado como Mr. X se giró lentamente hacia ella y ahora qué la voz femenina grabada le distrajo por un momento justo cuando el señor X dio un único paso hacia ella un gigantesco y monstruoso que lo sacó de las sombras tres dos uno es necesaria la distancia mínima de seguridad la autodestrucción ocurrirá dentro de cinco minutos quedan cinco minutos antes de la detonación final las alarmas siguieron aullando pero al menos la voz quedó callada aunque ella no lo hubiera notado ya que tenía sus ojos abiertos de par en par fijados en la criatura era un ser odioso sobre todo por su forma todavía humanoide como una burla de la realidad de la cordura de la vida a pesar de los trozos superficiales que se veían quemados en la mayor parte de su cuerpo su carne antinatural no había perdido nada de su elasticidad la materia rojiza que se encontraba bajo las quemaduras se contraía y se extendía como si se tratara de un auténtico músculo tenía todo el aspecto de un gigante despeñejado salido de debajo de un edificio en llamas y no pudo estar de si segura por si habría sufrido con su baño de metal fundido otro increíble paso y levantó los brazos arrancando de cuajo la puerta de rejas las barras de hierro cayeron al suelo lento al principio al menos tengo esa ventaja era la única ventaja que tenía Glira había hecho correr hacia la puerta todavía atemorizada pero el humiente monstruo era bastante lento poderoso pero incapaz de moverse de un modo de repente el señor X Mr. X dejó de caminar la criatura se dobló por la cintura dobló las rodillas y salió impulsado del suelo con un empuje dinámico que arrancó trozos de cemento del suelo y sus deformes pies se lanzaron hacia ella a toda velocidad Glira ni siquiera pensó se echó hacia la derecha y corrió para alejarse del monstruo semi agachado todo lo deprisa que pudo miró hacia atrás y vio que el Mr. X había levantado un brazo rasgando el aire donde ella se encontraba un instante antes había querido destriparla pero ¿por qué? ya no tengo el virus G no tiene motivo alguno Clare corrió para adentrarse aún más en el resonante y oscuro túnel mientras el sistema de altavoces le informaba de que les quedaban cuatro minutos quedan cuatro minutos antes de la detonación mierda por fin el ascensor se detuvo justo cuando creía que tendría un ataque al corazón por la frustración que sentía Leon se abalanzó sobre la manivela de la gruesa puerta de metal preparado para salir corriendo la puerta se abrió dando paso a la pared de un pasillo un corredor de cemento que estaba iluminado por unos tubos fluorescentes no vio ninguna señal de hacia dónde debería dirigirse izquierda o derecha los pocos segundos que estuviera dudando podían costarle la vida eso sí todavía tenía alguna oportunidad de salvarla una vez había oído decir que cuando la gente se enfrenta a una decisión así la mayoría gira de forma instintiva hacia el lado de su mano dominante decidió que con la mierda de suerte que había tenido a lo largo de aquella larga noche en Raccoon City lo mejor sería ir en la otra dirección a la izquierda Leon corrió con las botas resonando contra el suelo preguntándose si debería importarle hacer tanto ruido Claire vio no demasiado lejos de la puerta rota una pasarela que cruzaba la vía por encima del tren las escaleras estaban ocultas por las profundas sombras oyó las potentes pisadas del Mr. X cuando comenzó a perseguirla de nuevo cada paso resonaba con el chasquido de aquella carne mutante contra el suelo de cemento el terror la impulsó a correr aún más deprisa sus pies apenas tocaban el suelo sin importarle si se estaba lanzando de cabeza contra una pared que no vería a tiempo en aquella oscuridad quizás eso sería lo mejor aquella criatura era tremendamente poderosa era veloz era imposible de matar no tenía la menor oportunidad si llegaba a atraparla los pasos sonaban cada vez más rápidos fuertes oyó el chasquido de sus dedos con garras al arañar el suelo de cemento como mucho le quedaba quizás un segundo antes de que su mano la destrozara se lanzó de nuevo a la derecha de forma arrepentida arrojándose hacia un pozo de oscuridad que se abría justo al pasar las escaleras el Mr. X pasó zumbando como un mamut una masa borrosa por la velocidad que llevaba y ella llegó incluso a sentir el viento provocado por su mano al intentar agarrarla por la pierna cuando se lanzó al suelo sentí un dolor agudo a lo largo del brazo cuando su codo se estrelló con fuerza contra el suelo del cemento no hizo caso del dolor y se puso en pie de un salto en busca del monstruo en la oscuridad ¿puede verme? ¿me ve? su mano encontró en la esquina de una pared a la derecha con cemento a su izquierda y a su espalda estaba en el espacio que se abría debajo de las escaleras y no tenía ni idea de donde se encontraba el increíble silencioso Mr. X las sombras no le servirían de mucha ayuda si aquella criatura podía ver en la oscuridad recorrió las paredes con las manos y encontró un interruptor lo pulsó y la textura de las sombras cambió cuando una débil luz se filtró hasta allí procedente de algún punto de arriba y pudo ver al monstruo a menos de 20 metros justo en el momento en que se giraba y su mirada rojiza registraba el desierto andén y la descubría fijando su vista en ella el único sonido que se oía era el leve chasquido de su piel al enfriarse aunque todavía húmeda hasta que dio un paso desde las escaleras y el cemento crujió bajo una puerta de color púrpura me quedan seis o siete disparos tal vez a los ojos Claire salió rápidamente de debajo de las sombras y al sol la pistola de Irons apretó el gatillo y comenzó a retroceder hacia esas escaleras tres disparos el Mr. X se puso en posición para lanzarse de nuevo al ataque mientras las balas estrellaban contra su cara derretida dos de los proyectiles rebotaron cuando él giró la cabeza para centrarse en ella Claire ya estaba en las escaleras subiendo un escalón de espaldas las balas parecían inútiles y al Sr. X comenzó a correr semi-agachado de nuevo se le echaría encima antes de que tuviera tiempo de darse la vuelta antes de que pudiera subir por las escaleras voy a morir pero al menos le haré daño antes el Mr. X dio uno dos pasos enormes y redujo la mitad de la distancia que los separaba mientras Claire apuntaba con cuidado decidida sacar el máximo partido posible de sus últimos disparos iba a morir y solo lo sentía por Sherry solo deseaba incapacitar todo lo que pudiera el Mr. X antes de que la matara disparó y el ojo izquierdo del monstruo explotó en un estallido de un líquido de color negro tinta y que salpicó todo su contratecho rostro humano el Mr. X se giró hacia la derecha sin detenerse pero sin dirigirse hacia ella pero se estrellaría contra la base de las escaleras demasiado cerca tenía que intentar insertarle en el otro ojo y solo le quedaban unos segundos un par de segundos exactamente Claire volvió a apuntar con cuidado y centró en su objetivo y entonces click no quedaban más balas y el monstruo ya estaba pisando la base de las escalones el hedor a carne quemada la rodeó cuando la criatura levantó una de sus gigantescas manos por un momento lo único que Claire pudo ver fue su enorme y terrible corpachón Claire se encogió sobre sí misma formando una bola y se dejó caer escaleras abajo y lanzó un grito de codolor cuando los dedos con garras de Mr. X la arañaron profundamente a lo largo de su muslo izquierdo una voz distante le indicó que solo le quedaban tres minutos capítulo 31 se había equivocado de camino los diferentes giros y esquinas del pasillo frío y vacío por el que había pasado lo habían llevado hasta una estancia de almacenamiento un callejón sin salida quedaban tres minutos para la detonación Leon se giró para regresar por el mismo camino por el que había llegado hasta aquel gran andén a ese gran almacén y se obligó a sí mismo a correr trastrabillando con lo que sintió que eran los últimos restos de sus fuerzas estaba demasiado cansado para sentirse desilusionado para sentirse preocupado por la posible cercanía de la muerte para decir que todo hubiera salido de otro modo seguir en movimiento consumía todas las energías que le quedaban lo lograría o no lo lograría en cualquiera de los dos casos no creía que se tratase de una sorpresa Claire se golpeó contra el suelo al pie de las escaleras pero se puso de pie enseguida aunque la sangre le bajaba corriendo por su pierna como un tibio latido de dolor punzante se alejó tambaleándose sin ningún hueso roto pero sabía que su pierna desgarrada solo sería el principio de lo que el monstruo le haría un preludio de auténtico dolor que se asesinaba el Mr. X seguía inclinado sobre la barandilla de las escaleras pero se puso en pie mientras ella se alejaba destrabillando con la espalda vuelta hacia la puerta rota del andén el monstruo giró su inmenso cuerpo en dirección a ella un extraño líquido oscuro y espeso salía de la abierta negrura de su cuenca de ojo vacía sin embargo ella estaba segura de que tendría otros sentidos que compensarían la pérdida del ojo la compensarían y la harían tomar la dirección adecuada empezaría a correr de nuevo hacia ella y la mataría como la máquina implacable que en realidad era Claire no podría hacer nada para impedirlo al menos moriré en la explosión tropezó con una de las rejas metálicas de la puerta y a duras penas logró no caerse la sangre salpicó al suelo cuando dio otro paso tambaleante por favor que sea rápido toma utiliza esto Claire se giró vio que el Mr. X estaba poniendo en posición para lanzarle en el otro de sus letales ataques y también vio una silueta que estaba en lo alto en la pasarela que cruzaba las vías justo por encima del tren eran la voz y la silueta de una mujer la figura envuelta en sombras le tiró alguna cosa el objeto repiqueteó al caer en el suelo y se deslizó hasta detenerse entre ella y el Sr. X era de metal de un metal plateado Claire lo había visto antes en las películas era una ametralladora y corrió hacia ella una nueva esperanza final otra oportunidad aunque fuera muy leve para que ella y Sherry sobrevivieran se agachó para recoger el arma y vio al Mr. X que se abalanzaba hacia ella con el sonido de sus pasos atronando en el aire y estremeciendo el suelo en ese preciso instante Claire agarró la pesada arma y dio una patada al suelo para rodar de espaldas su tembloroso dedo encontró el hueco del gatillo y su cuerpo se movió para acomodarse el arma culata en el suelo brazos alrededor del cañón del frío metal y apuntó el monstruo solo estaba a pasos de ella cuando el chorro de balas surgió con un rugido de ametralladora una cadena de pequeñas explosiones que sacudieron por completo el cuerpo de Claire y se estrellaron contra las tripas del monstruo la fuerza bruta de tantos impactos lo detuvo a mitad de un paso y lo obligó a retroceder sintió que el vibrante metal intentaba librarse de ella como si se tratara de una especie de animal salvaje que quería librarse de su agarrón por lo que apretó todavía más los brazos y la culata del arma golpeó el suelo con un ritmo enloquecido las balas continuaban atravesando el abdomen de la criatura tantas y con tanta rapidez que ni siquiera pudo oír sus propios gritos de alegría y exaltación ni tampoco sus gadeos de dolor el Mr. X se hacía intentando avanzar pero algo extraño estaba sucediendo algo extraño y maravilloso sus tripas estaban siendo despedazadas por un interminable chorro de proyectiles y el agujero de su abdomen iba ganando profundidad mientras esos fluidos negros bajaban hasta sus piernas procedentes de la tremenda herida la boca del Mr. X estaba abierta y era un agujero negro y vacío como la cuenca de su ojo derecho y al igual que la cuenca un líquido espeso salía de ella oscureciendo los rasgos y misericordias de su cara Claire continuó con el gatillo apretando dirigiéndole el chorro de balas mientras como la criatura se esforzaba por enfrentarse a aquella lluvia de proyectiles que la atravesaban viendo como sangraba como como parecía condensarse como su enorme cuerpo se derrumbaba y su torso asundía las balas seguían saliendo cuando el Sr. X levantó los brazos y se partió en dos Claire se paró el dedo del gatillo cuando la parte superior del cuerpo del monstruo cayó al suelo y se estrelló contra él con un sonido húmedo de pieza de carne de matadero y sus piernas se derrumbaron y cayeron a un lado de ambas mitades salieron o siguieron saliendo más chorros de sangre extraña unos grandes charcos de aquella sustancia negra crecieron alrededor de las grandes mitades del cuerpo partido e inundaron el lugar con un fuerte hedor la criatura estaba muerta y en caso de que no lo estuviera ya no importaba a menos que pudiera arrastrarse por el suelo sobre sus brazos con tanta rapidez como lo hacía con sus piernas su combate contra el terrible misterioso que había sido el Mr. X había terminado por fin a la mierda con todo esto Claire se puso en pie en menos de un segundo sin hacer caso al chasquido húmedo de la sangre en el interior de su bota y el olor o el dolor que lo había causado su mirada recorrió la pasarela hasta donde había estado su salvadora allí no había nadie y no sabía si ya había pasado otro minuto no había podido oír el aviso de los altavoces debido al rugido de la ametralladora eh gritó Claire retrocediéndose el vagón del tren tenemos que irnos ahora mismo no obtuvo respuesta ningún sonido excepto el zumbido de sus oídos y el eco de sus temblorosas palabras si quería salvar a Sherry Claire se dio la vuelta y echó a correr quedaban dos minutos para la detonación Leon se obligó a sí mismo a correr más deprisa las paredes del asinuoso túnel se convirtieron en un borrón gris que pasaba al lado de su dolorida percepción hacía tiempo que había perdido la cuenta de todos los giros y de todas las esquinas del corredor y también perdía rápidamente la esperanza una pequeña voz en un rincón de su mente le decía que quizá lo mejor sería que se detuviera que se sentara y que se quedara descansando en ese momento oyó un ruido que destrozó el pequeño susurro desesperado de su mente era el ruido de maquinaria pesada poniéndose en movimiento en algún lugar por delante un tren más rápido sintió las piernas como algo lejano y gomoso los pulmones le ardían y sentía que el corazón se le iba a salir del pecho de un modo u otro aquello estaba a punto de terminar capítulo 32 Claire entró como una tromba en el tren empuñando un rifle enorme y con la pierna completamente cubierta de sangre apenas se detuvo un instante para pulsar el botón de cierre de la puerta antes de continuar corriendo hacia la cabina del conductor Sherry sabía que estaban metidas en grandes problemas que si lo conseguían iba a ser por los pelos así que no le hizo perder el tiempo con preguntas inútiles se limitó a seguirla aliviada más allá de lo que jamás había sentido al ver que Claire estaba viva pero sin decirlo en voz alta está bien Claire está bien ya nos vamos de aquí una pequeña versión de las alarmas y un diminuto equivalente de la voz de los altavoces de fuera resonó en la pequeña cabina dos minutos para la detonación Claire había dejado caer el rifle de silueta extraña y ya estaba pulsando botones y apretando interruptores con la intención completamente centrada en la consola de mando un gigantesco zumbido mecánico las envolvió de repente un aullido creciente y acudo que les hizo apretar los dientes a Claire y a Sherry quien está no estuvo segura de si trataba de una sonrisa pero ella sonrió cuando siguió o sintió que el tren comenzaba a moverse hacia adelante alejándolas del andel Claire se giró y vio a Sherry de pie detrás de ella intentó sonreír y colocó una mano sobre el hombro de Sherry pero no dijo nada Sherry tampoco lo hizo y la espera de lo que ocurría era casi interminable el tren comenzó a avanzar con mayor rapidez avanzando al lado de los andeles escasamente iluminados mientras el túnel que abría ante ellas permanecía oscuro y vacío Sherry dijo que el calor que desprendía la mano de Claire le recordara que eran amigas que pasara lo que pasara Claire iba a estar con ella de repente había un hombre un policía aparecer tan valiente un poco más adelante a la izquierda y un instante después el tren pasó delante de él sus ojos estaban abiertos de par en par como buscando algo con una expresión de desesperación en el rostro Claire Claire se giró y salió corriendo de la cabina de mando hacia la puerta con sus pies resonando sobre el suelo de metal del tren apretó de un puñetazo al botón de la apertura de las puertas y la que tenía delante se abrió hacia un lado los rugientes rugidos y ruidos del tren se colaron junto con el viento del vagón Leon deprisa se echó hacia atrás de forma involuntaria cuando una pared apareció de repente y se giró con el mismo gesto de desesperación que el hombre que Leon después de un segundo se giró y cerró la puerta ¿lo logró? le preguntó Sherry pero se dio cuenta mientras lo decía de que Claire no tenía forma alguna de saberlo con certeza Claire se acercó hasta ella y la rodeó cariñosamente a los hombros con sus brazos el tren siguió avanzando y cobrando velocidad mientras su cara mantenía el mismo gesto de preocupación y la voz del altavoz les dijo que les quedaba un minuto y la puerta trasera del vagón se abrió Leon entró tambaleante con un brazo envuelto en un pentaje desgarrado y empapado de sangre y el pelo aplastado contra el cráneo por una sustancia negra y pegajosa sin embargo sus ojos azules seguían brillando con intensidad tras la máscara de suciedad que cubría su rostro a toda velocidad gritó y Claire asintió Leon dejó escapar un gran suspiro se acercó a ella hasta estrabillando con el tren agitándose cada vez más mientras iba tomando velocidad y atravesaba con mayor rapidez el túnel puso su brazo sano alrededor de Claire y ella lo abrazó con fuerza ¿Ada? le preguntó a Claire con un susurro ¿la científica? Leon negó con la cabeza y Sherry se dio cuenta de que estaba a punto de echarse a llorar no pude lo lamento Claire 30 segundos para la detonación 29 28 la voz de la mujer continuó con la cuenta atrás los números parecían pasar el doble de velocidad de lo que deberían y Sherry hundió su rostro en el tibio acostado de Claire pensando en su madre y en su padre esperaba que hubieran logrado salir que estuvieran a salvo pero probablemente no era así probablemente ya estaban muertos Sherry percibió los latidos del corazón de Claire y se abrazó con mayor fuerza a su amiga pensando que ya se ocuparía de ello más adelante 5 4 3 2 1 detonación activada durante unos segundos no oyeron nada las alarmas habían dejado de sonar por fin y lo que único que podía oírse era el traqueteo del tren al avanzar a toda velocidad un instante después se produjo una fuerte explosión un ruido apagado o un huchido amortiguado que fue creciendo y creciendo de volumen hasta convertirse en un rugido descomunal Sherry cerró los ojos con fuerza y el tren se estremeció de forma violenta de un lado a otro con una fuerza terrible y se vieron arrojados al suelo de metal al mismo tiempo que una brillante luz propadeó a través de las ventanas como si los ruidos de un accidente de un coche los rodeara por todos lados a la vez que sobre el techo sonaban unos pesados golpes y el tren continuó su marcha continuó su marcha la luz desapareció y ellos seguían vivos el cegado resplandor disminuyó de potencia y desapareció Leon sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo rodó hacia un costado y vio a Claire incorporarse mientras extendía una temblorosa mano hacia la chiquilla que estaba a su lado ¿estás bien? preguntó a Claire y a la niña y la pequeña asintió ambas se giraron hacia él sus caras expresaban claramente lo que sentían asombro cansancio incredulidad y esperanza Leon Kennedy te presento a Sherry Birking dijo Claire pronunciando las palabras con mucho cuidado con un levísimo acento lleno de intención en Birking él captó el mensaje incluso sin necesidad para la intensidad de su mirada y asintió para mostrar que lo había recibido antes de sonreírle a la chiquilla Sherry este es Leon continuó diciendo Claire lo conocí nada más llegar a Raccoon City Sherry le devolvió la sonrisa pero se trataba de una sonrisa demasiado cansada y adulta que parecía fuera de lugar para una niña como ella era demasiado joven para conocer una sonrisa de aquella clase otra consecuencia negativa debido al comportamiento de Umbrella una niña que pierde su inocencia de este modo terrible se quedaron sentados en el suelo durante unos segundos sin hacer nada simplemente mirándose unos a otros mientras las sonrisas iban desapareciendo poco a poco Leon apenas atrevía a mantener la esperanza de que todo hubiera acabado de verdad que estuvieran dejando todo atrás aquel horror vio de nuevo sus mismos sentimientos reflejados delante de él con el seño de Sherry y en la expresión cansada de Claire así que cuando oyeron el distante chirrido del metal doblado procedente de algún punto de la parte trasera del tren no se sorprendió en absoluto ni vio reflejado ese sentimiento en su rostro era un sonido que indicaba que el metal estaba siendo rasgado el que le siguió un sonido de algo pesado al caer al suelo cuando casi sonó sigiloso después ningún otro ruido debería haberme imaginado que esto no había acabado un zombie preguntó Sherry con un susurro y las palabras casi se perdieron bajo el ruido del suave traqueteo del tren no, no lo creo cariño repuso Claire con voz tranquila y Leon se dio cuenta por primera vez que su pierna izquierda estaba profundamente desgarrada y la sangre salía de numerosos arañazos de gran tamaño había estado demasiado sobreprendido por su huida por los pelos como para darse cuenta antes voy yo ¿qué tal si echo un vistazo? dijo Leon dándose cuenta de la sugerencia no expresada de Claire pero manteniendo la voz tranquila y calmada no tenía sentido atemorizar aún más a Sherry se puso en pie y señaló con un gesto de su barbilla a la pierna de Claire Sherry ¿por qué no te quedas aquí con Claire? y le echas un vistazo a esa pierna voy a ver si encuentro algunas vendas mientras compruebo que no pasa nada no dejes que se mueva ¿de acuerdo? Sherry asintió y su rostro volvió a mostrar una intensidad de intención que no era la que correspondía a su edad entendido bien regresaré en un momento se dio la vuelta para dirigirse a la parte trasera del bamboleante tren rezando para que no fuera nada pero sabiendo que no iba a ser así empuñó con fuerza la escopeta Remington y empezó a caminar para ver de qué se trataba Leon abrió la puerta y los ruidos de la marcha del tren se amplificaron durante un segundo antes de que se cerrara su espalda Claire no pudo verlo entrar en el siguiente vagón debido a la posición en la que se encontraba tirada en el suelo y deseó haber estado en la forma física adecuada para acompañarlo si había algo más aparte de ellos en el tren Sherry no estaba a salvo ninguno de ellos lo estaba no pienses de ese modo seguro que no es nada ya se acabó como tal vez ya se acabó el señor X ¿qué debo hacer? preguntó Sherry sacando de Claire de aquellos descorazonados pensamientos tengo que ejercer una presión directa ¿no? Claire asintió con una sonrisa sí exacto solo que ambas estamos bastante llenas de mugre y creo que la sangre ya está empezando a coagularse esperemos para ver si Leon regresa con algo nivio para tapar la herida su voz se apagó poco a poco y sus pensamientos regresaron al Mr. X había algo que la estaba inquietando y no sabía qué era estaba un poco mareada por la sangre que había perdido el virus G quería el virus G porque había bajado el Mr. X al andén del tren de escape porque había intentado entrar en el tren era algo que no podía comprender Claire se esforzó por ponerse en pie intentando sobreponerse al mareo que sentía el pulsante dolor de su pierna no te muevas le dijo con Sherry con una mirada de profunda preocupación en sus ojos Leon dijo que te quedarás quieta quizá podría haber superado sus problemas físicos pero ver a Sherry en aquel estado a punto de dejarse llevar por el pánico fue demasiado para ella si a bordo del tren se encontraba alguna criatura producto del virus G si ese era el motivo por el que el Sr. X había bajado hasta allí Leon tendría que enfrentarse a semejante monstruo él solo no podía dejar sola a Sherry si Leon no regresaba ella tendría que averiguar cómo desenganchar el vagón en el que se encontraban o detener el tren antes de que la criatura pudiera llegar más lejos Claire apartó a un lado aquellos pensamientos y se obligó a sí misma a sonreírle a Sherry solo quería asegurarme de que había podido llegar sin problemas al segundo vagón vio como una sensación de alivio recorría la cara de Sherry bueno pues olvídate de eso yo voy a ser la que te va a cuidar ahora a ti Claire asintió con aire ausente con la esperanza de estar equivocada de que Leon regresaría en cualquier momento tres disparos el tronar de la Remington fue perfectamente audible Sherry la agarró de la mano cuando otros dos disparos destrozaron las esperanzas de Claire mientras el tren seguía avanzando a toda velocidad a través de la oscuridad el segundo vagón estaba despejado era el espacio completamente abierto por el que había entrado Leon minutos antes todo era de acero polvoriento y poco más estaba claro que quienquiera que hubiera sido el que había diseñado el vehículo de escape había planeado y previsto que los empleados de Umbrella tendrían que ir apretados como sardinas en la lata sin embargo solo vamos nosotros tres y nuestro polizonte no había nada extraño a la vista pero Leon avanzó con lentitud registrando con cuidado las zonas envueltas en sombras y preparándose mentalmente para encontrarse con lo que fuera que hubiese estado en el último vagón fuera lo que fuese no podía ser tan malo como lo que se había encontrado en el almacén de carga y descarga la cosa birking si realmente se trataba de eso la idea de que aquella criatura tuviera algo que ver con la joven amiga de Claire era tremendamente inquietante incluso obscena un monstruo y una loca ambos destruidos ambos padres de aquella niña llegó a la parte trasera de traqueteado y mal iluminado vagón y miró a través del cristal dejando a un lado todos aquellos pensamientos mientras se esforzaba por distinguir algo en el último vagón era oscuridad y nada más quizás no había nada que ver pero no obstante tenía que comprobarlo sintió que su corazón comenzaba a bombear nueva adrenalina en la corriente sanguínea y como su cansancio desaparecía por el momento nada seguro que no pasaba nada pero tenía una sensación de inquietud una muy mala aspiró una gran bocanada de aire y a continuación abrió la puerta el viento producido por la velocidad del tren lo azotó aullando mientras agarraba la barandilla el ensortecedor traqueteo del tren ahogó el palpitar de su corazón cuando abrió la puerta quedaba a paso al último vagón y encontraba la oscuridad levantó inmediatamente el cañón de su escopeta todos sus sentimientos le gritaron que diera media vuelta y salían corriendo mientras la puerta se cerraba deslizándose a sus espaldas alargó el brazo hacia su espalda buscando alguna clase de interruptor de la luz la oscuridad estaba impregnada de un fuerte olor a lejía o a cloro y también a un suave sonido húmedo de movimiento una única bombilla en el centro del vagón se encendió justo cuando encontró el botón y lo apretó y por un momento pensó que había perdido la cabeza y se había vuelto loco una cosa aquella criatura había perdido todo remoto parecido a un ser humano con excepción del extraño tumor pulsante que tenía a un lado un enorme que tenía aspecto muy parecido al de un ojo Birking la criatura no era otra cosa que una gigantesca burbuja de materia oscura y pegajosa que tenía el ancho del vagón de un lado a otro Leo no pudo calcular su altura la cosa Birking tenía extendidos unos gruesos cordones de su ser unos tentáculos de materia elástica humeante que estaban agarrados a todos los espacios posibles que tenía delante de sí el techo el suelo y las paredes y mientras Leon la miraba fijamente aquella bestia alienígena se arrastró hacia adelante cuando los oscuros miembros se contrajeron haciendo avanzar un pocos metros la masa de su enorme cuerpo no estaba loco estaba viendo la realidad estaba viendo el cambio de colores oscuros de su superficie negro, rojo, verde púrpura a lo largo de sus tentáculos cuando se extendieron de nuevo aquel material viscoso se pegó de algún modo a las superficies metálicas del vagón arrastrando la burbuja unos cuantos metros más el cuerpo en sí era poco más que una enorme boca una húmeda apertura en la que todavía se veían dientes y que lo alcanzaría en poco tiempo si no salía inmediatamente de su estupor asqueado Leon apuntó hacia el gigantesco agujero que era su boca y apretó el gatillo metió otro cartucho en la recámara y disparó otro cartucho en la recámara y otro disparo y el gatillo disparó en seco se había quedado sin cartuchos y la gigantesca cosa semilíquida todavía seguía avanzando sin dar indicios de detenerse no sabía cómo matarla ni siquiera sabía si los disparos le habían causado algún daño su mente se aceleró en un intento por encontrar la solución una solución que acabase de una vez por todas con la terrible monstruosidad que había creado el virus G podía separarse el último vagón disparado los remaches y las cadenas que los unían al siguiente y podría tal vez encontrar el mecanismo de enganche todavía estaría vivo seguiría vivo y cambiando en la oscuridad del túnel convirtiéndose en algo nuevo la forma elástica de su cuerpo indefinido avanzó poco a poco y Leon extendió la mano hacia atrás para buscar el botón de apertura de la puerta tendría que intentar separar los vagones no tenía otra elección a menos que dudó por un momento pero luego desenfundó la magnum y apuntó hacia aquella criatura de existencia imposible hacia el extraño tumor que sobresalía a través de una abertura de su carne gomosa el ojo que había aparecido en todas y cada una de las formas que había adoptado el ser que antaño había sido Birking apuntó con cuidado y ¡bam! el efecto fue inmediato y completo el pesado proyectil atravesó la esfera semilíquil y de la enorme abertura dentada que hacía las veces de foca salió una especie de silpido huchante como nada en que hubiera oído jamás en la tierra como si fuera el rugido de un ser mecánico y enloquecido los tentáculos de materia sin forma se encogieron hacia el cuerpo y se enagrecieron mientras se secaban y entonces la criatura implosionó metiéndose dentro de sí misma arrugándose hasta formar una bola humeante con un tamaño menor a una cuarta parte de su tamaño original el gélido orbe se encogió igual que si se tratase de una pelota de playa que se deshinchaba deformándose hasta convertirse en un disco grueso y luego en un charco ancho y espeso de materia burbujeante trágate eso dijo Leon en voz baja mientras las últimas burbujas explotaban en el charco y quedaban convertido en algo inanimado y sin vida se quedó mirando durante unos momentos sin pensar en nada en absoluto y por fin se dio la vuelta para reunirse con Claire y con Sherry para decirles que todo había acabado vaya primer día del trabajo pensó definitivamente quiero un aumento de sueldo dijo Leon en voz alta sin dirigirse a nadie en concreto y no pudo evitar la sonrisa que de repente apareció en su cara una muestra de alegría cansada que desapareció con rapidez pero en los pocos segundos que permanecía en su rostro lo hizo sentirse mejor de lo que había sentido desde hacía mucho tiempo Leon había regresado y había encontrado un mono de trabajo que rompió en pedazos y que utilizó para vender la pierna de Claire lo único que dijo fue que ya estaban a salvo aunque Sherry había visto como él y Claire intercambiaban una de aquellas miradas de no debemos hablar de esto delante de ella Sherry estaba tan cansada que ni siquiera se sintió ofendida se acomodó entre los brazos de Claire ella comenzó a acariciarle el cabello y ninguno de los tres habló no tenía nada que decir al menos durante un buen rato estaban vivos en un tren que se alejaba a toda velocidad del peligro y de algún punto no demasiado por delante de ellos comenzó a filtrarse una suave luz a través del cristal de la cabina de mando y Sherry pensó que se parecía mucho a la luz del amanecer epílogo vieron las consecuencias de la explosión desde una distancia de 20 kilómetros una enorme nube negra que se alzaba sobre la ciudad bajo la luz del amanecer como si se tratase de una terrible tormenta o de un mal sueño pensó Rebecca un sueño recurrente Umbrella no lo dijo en voz alta porque no era necesario John y David no habían pasado aquella infernal noche en la mansión Spencer pero si habían estado en las instalaciones de la encenada de Caliban así que habían sido testigos de lo que Umbrella era capaz de realizar nadie habló mientras David aumentaba la velocidad con los nudillos blancos a causa de la fuerza que agarraba el volante por una vez John no soltó ningún chiste sobre lo que podía haber ocurrido todos sabían que aquella era una mala señal antes de que Jill Chris y Barry se marchasen rumbo a Europa la propia Jill les había comunicado por radio sus sospechas sobre la posibilidad de otro accidente y les había pedido que se mantuvieran alerta en cuanto las líneas telefónicas se habían quedado sin comunicación cargaron la furgoneta a todo terreno y se dirigieron hacia Maine para ver qué podían hacer la única pregunta que podían hacerse de momento era cuánta gente había muerto en aquella ocasión quizás este sea el fin por fin una explosión de esa magnitud Umbrella no podrá ocultar lo que ha ocurrido con tanta facilidad no sé realmente está tan mal la situación como parece fue John quien rompió por fin el silencio su voz profunda y potente parecía extrañamente acojonata ¿autodestrucción? David lanzó un suspiro probablemente y por si se ha producido un escape de cualquier clase no vamos a entrar daremos un rodeo alrededor de la ciudad y llamaremos a Layton para pedir ayuda seguro que los Umbrella ya estarán enviando a su propio equipo para de empieza Rebeca sintió junto a John ninguno era ya en teoría miembro de los stores pero David había sido capitán y por buenos motivos se quedaron de nuevo sumidos en un tenso silencio mientras los árboles apenas tocados por la luz del amanecer pasaban velozmente al lado del vehículo de transporte Rebeca se preguntaba con qué se encontrarían cuando vio a las personas que salían a la carretera agitando los brazos en el aire eh comenzó a decir pero David ya estaba pisando los frenos bajando la velocidad a medida que se acercaban al trío de desaparrapados desconocidos se trataba de un policía con un brazo vendado y una joven con camisa y pantalones cortos ambos armados una niña pequeña que llevaba puesto un chaleco rosa que evidentemente no era de su talla no estaban infectados o al menos no mostraban señales visibles de ello a los ojos de Rebeca no obstante tenían un aspecto horrible con aquellas ropas desgarradas con unos rostros tan blancos y con unas expresiones tan perdidas bajo sus máscaras de su ciudad podían haber pasado perfectamente por unos muertos vivientes yo hablaré dijo David con su voz de acento británico suave pero firme y en ese momento se detuvieron al lado de los supervivientes de Raccoon City David abrió la puerta la ventanilla y apagó el motor el joven policía se adelantó un paso mientras la joven rodeaba los hombros de la chiquilla con su brazo se ha producido un incidente en Raccoon City les dijo y aunque era evidente que estaban muy cansados y heridos y muy necesitados de ayuda en el tono de voz del policía se adivinaba un tono de preocupación un tono precavido que era una sugerencia de lo mala que era la situación un terrible accidente será mejor que no entren en la ciudad no es un lugar seguro David frunció el entrecejo qué clase de accidente agente fue la joven la que contestó con un gesto de amargura en la boca un incidente de umbrella dijo y el policía se limitó a sentir mientras la chiquilla hundía su rostro en el costado de la joven John y Rebecca intercabieron una mirada y David apretó el botón para que quitaba el seguro de la puerta de veras esos suelen ser los peores dijo con voz muy amable estaremos encantados de ayudarlos si quieren o quizá podríamos llamar pidiendo ayuda era una pregunta el policía miró hacia atrás a los ojos de la joven y luego fijó la mirada en los ojos de David dando unos largos segundos pero esto debió ver algo en sus ojos que lo hizo fiarse de David porque sintió con lentitud y luego le hizo un gesto a la muchacha y a la chiquilla para que entraran al vehículo gracias dijo con una voz en la que por fin apareció el enorme cansancio que sentía por favor si pudieran llevarnos les agradeceríamos mucho David sonrió entren por favor John, Rebecca podrían echarles una mano John agarró un par de mantas que había en la parte trasera del vehículo mientras Rebecca se encargaba de acercar el botiguín procurando no dejar al descubierto los ocultos rifles que se encontraban colocados al lado del montane de la rueda un accidente de umbrella Rebecca se preguntó si se daban cuenta de la suerte que habían tenido al sobrevivir pero cuando miró de nuevo aquellos tres rostros agotados y con expresiones parecidas a los de los combatientes después de una batalla se dio cuenta de que probablemente si se percataban de aquello comenzaron a hablar incluso antes de que David hiciera girar el vehículo y muy pronto descubrieron que tenían en común mucho más de lo que ellos creían la chiquilla se quedó dormida mientras regresaban por el mismo camino que habían llegado dejando atrás Raccoon City en llamas y desolada 15 20 20 23 24 25